Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Empezar con Batman. Start with Batman Ball 2 Chapter 391. Unstopable. La escena frente a él cambió la expresión de Misot que estaba mirando en la última fila. Antes de que pudieran cambiar sus pensamientos, las docenas de clones del Capitán habían caído, justo enfrente de sus ojos. Pero incluso Bisop, que siempre ha tenido velocidad negativa, no vio como lo hizo el oponente en absoluto. Flash atacó a las 12 personas en diferente orden, pero fue tan rápido que incluso en la unidad de medida más corta, parecía estar dividido en 12 imágenes secundarias al mismo tiempo, y los 12 clones fueron capturados simultáneamente. Sin ningún orden en particular, lo cual es indignante. En cuanto a por qué quedó el último, no fue que Chuchen mantuvo su mano deliberadamente, sino que en realidad sufrió una pequeña pérdida cuando atacó al último. Debido a que la velocidad era demasiado rápida, no todos lo vieron con claridad, pero de hecho, Flash envió un total de 13 golpes seguidos. El último golpe fue dirigido al último Capitán que parecía ser el cuerpo principal, pero el golpe en realidad golpeó una pared de la nada y golpeó una barrera invisible con una explosión. Una capa de ondas floreció de la nada en el lugar vacío en el aire, y el poderoso empuje inverso empujó a Flash hacia atrás, y se tambaleó dos pasos antes de quedarse quieto. Es solo que todo el proceso también sucedió en el modo de supervelocidad, por lo que cuando retractó sus golpes y se quedó quieto, a los ojos de todos, parecía que no se había movido en el mismo lugar, y nadie lo vio. Pero el Capitán tampoco era idiota, aunque no podía ver con claridad, de alguna manera supuso que su vida podría haber sido salvada por esta barrera preestablecida. Sonrió y dijo, efectivamente, la velocidad es realmente rápida. Pensé que el título de los más rápidos del universo sin duda estaba en nuestro campo, pero ahora parece que el título no es digno de su nombre. La cara de Bisop en la parte de atrás se puso un poco fea. Pero después de todo, fue su superior quien habló, y lo que dijo era la verdad, por lo que aunque se sentía incómodo en su corazón, no tenía nada que decir. Un buen método Flash permaneció tranquilo, mirando al Capitán a través de la barrera invisible, parece que tú también estás bien preparado. Supongo que lo estabas pensando antes de subir al barco y prepararte para hacerlo. Nuestra invitación es definitivamente del corazón, suspiró el Capitán, es solo que todos conocemos las habilidades de usted y sus compañeros, así como sus armas tecnológicas innovadoras. Así que sí, tenemos que tomar algunas medidas de seguridad. Pero no queremos hacerlo si es posible. Todavía es demasiado tarde, si su organización puede considerar seriamente la propuesta, podemos convertir enemigos en amigos. De lo contrario tendremos que extremar las medidas. Sabemos que eres rápido, pero no importa lo rápido que seas, no puedes escapar de la jaula de repulsión, este es el arreglo que hicieron temprano en la mañana. El Capitán sabía que la otra parte sería rápida antes de invitar a la otra parte a subir, por lo que era naturalmente imposible que no hiciera los arreglos correspondientes. De hecho, todos los miembros de la tripulación en la sala de mando de esta conversación están disfrazados y todos ellos se transforman en el avatar del Capitán. Flash ha estado encerrado con un grupo de clones desde el comienzo de la conversación, y la jaula repulsiva ha envuelto todo el espacio. Independientemente de si la negociación sale bien o no, él ya está preso en una jaula. No importa cuán rápido sea, solo puede saltar en esta pequeña jaula invisible, y no hay espacio para usar sus aterradoras habilidades. Parece que has cometido un error. Flash caminó hacia él. Los rostros del Capitán y sus subordinados detrás de él no pudieron evitar cambiar levemente, sabiendo que frente a él estaba la barrera del campo de fuerza invisible, y caminar solo golpearía la pared sin razón, y no sé qué. Su plan es. Pero más allá de sus expectativas, la reacción esperada de repulsión del campo de fuerza no apareció. En el momento en que Flash tocó la barrera transparente, todo su cuerpo tembló como si la imagen estuviera distorsionada, y hubo un sonido chisporroteante como si la corriente eléctrica estuviera sobrecargada y quemada. Siguiendolo, lo atravesó con zancadas y se paró frente a todos. Todos no pudieron evitar retroceder, sus ojos se abrieron y no pudieron entender. Solo, solo vete. Aunque la jaula es invisible e invisible, en realidad es un método de sujeción de muy alta gama. La fuerza del campo de fuerza es más fuerte que el material desenterrado en cualquier galaxia conocida por la iglesia, y apenas puede soportar el bombardeo de algunas armas interestelares. Es casi una fantasía decir que puedes atravesarlo con tus propias fuerzas. ¿Por qué puede simplemente irse como si nada hubiera pasado? ¿Se cayó el sistema? Flash salió disparado. La patada hacía adelante mediocre, de hecho, obviamente debería ser incompetente en términos del ángulo de fuerza ejercido por el movimiento. Puede haber muchos boxeadores aficionados que puedan hacer lo mejor que él. Sin embargo, con una patada tan no estándar llena de lagunas, el capitán, que estaba completamente equipado con una armadura individual de primer nivel, no tenía espacio para reaccionar en absoluto. Fue pateado por la patada con chispas y relámpagos, y voló a través de varios obstáculos seguidos, luego rodó y cayó una gran distancia. Todos miraron estupefactos la posición en la que el capitán estaba parado hace un momento. Ahora se ha convertido en Flash quien apareció de repente, y este último está retirando con calma la pierna derecha que pateó hace un momento. Los ojos de todos parecían estar evaluando a un monstruo sin ley. Sin trucos ni trampas, sólo lo suficientemente rápido. El demonio ha salido de su jaula. Será imparable. Beber. Bisop se armó de valor y corrió hacia adelante a toda velocidad con un fuerte grito. Pero en este momento, su traje de batalla no funcionaba bien, y ya se lo había quitado durante el tiempo que estuvo hablando, y ahora confiaba en su propia habilidad para bendecirlo. Pero cuando vestía el traje de batalla, su velocidad extrema también fue vencida por Flash www. Con perder la bendición del equipo es aún más incomparable ahora. Flash ni siquiera lo miró, y le rompió el puente de la nariz con un golpe de revés, lo agarró de los hombros mientras corría e inmediatamente arrojó a bisoplejos. Los alienígenas que se habían desplegado en la retaguardia gritaron y se precipitaron, tratando de someterlo. Los dos primeros dispararon juntos. Chu Chen no entendió sus métodos de ataque, no tenían energía ni municiones, pero Flash activó automáticamente la advertencia de ataque y entró en el tiempo de bala, por lo que Chu Chen flotó hacia un lado sin pensar, y Flash saltó horizontalmente con un golpe del suelo son más de 10 metros. Al momento siguiente, la posición en la que acababa de pararse de repente explotó con torrentes, como si una fuerte fuerza gravitatoria apareciera de la nada en el espacio, y el flujo de aire circundante, el equipo y el metal desconocido en el piso fueron arrastrados por esa extraña fuerza incomparable. El pasado es absorbido hacia un centro colapsado. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros pero sólo por un momento. Una falla, y al momento siguiente volvió a la normalidad. Pero el piso levantado y los restos del equipo le dijeron claramente que ser tocado por esta extraña arma no es una broma. Pero no importa no importa qué arma o habilidad tenga, mientras no pueda golpearla, es versátil. En el gran evento de DC, The Flash escapó de casi todas las habilidades extrañas. El rayo Omega de Darkseid, que hizo palidecer a todo el multiverso, puede rastrear y matar a los oponentes desde un nivel conceptual, pero aún así es esquivado por la invencible fuerza de la velocidad. Al igual que la llama de Amaterasu, el anillo de luz negra, que nunca dejará de morir si no puede alcanzar al objetivo, después de perseguir a Flash por ocho caminos, este último inmediatamente perdió el objetivo y sufrió un cortocircuito después de que este último se exhibiera. Sus habilidades parpadeando hacia el futuro durante dos segundos. Solo se puede decir que si The Flash no pierde su inteligencia, no será cortado, y realmente no hay nada que pueda golpearlo. Start with Batman Ball 2 Chapter 392. Fasas a Ghost en este momento, ha sonado la alarma de toda la nave espacial. Las tropas ya se habían desplegado fuera de la puerta, al ver que la situación no era buena, se apresuraron a entrar de inmediato, tratando de derribar al intruso. Pero estas tropas son en realidad solo un plan de respaldo. La trampa que realmente diseñaron para derribar a Flash es la jaula del campo de fuerza en este momento. De hecho, estas no son ideas temporales, sino planeadas temprano en la mañana. Antes de venir, esperaban invitar a la nave a alguien con un estatus más alto en la misteriosa alianza en la estrella polar. Sería mejor si pudieran negociar, pero si no pudieran, confiarían en el campo de fuerza y muchos más. Otras poderosas restricciones dispuestas en la sala armas sexuales suprimidas retención. Cuando vieron a Visop y de Flash pelear por adelantado, también se sorprendieron por un momento por la velocidad de la actuación del oponente. En ese momento, los generales relevantes en el barco también le preguntaron al capitán si era necesario cambiar el plan. Después de todo, la velocidad fantasmal de la mano del oponente estaba más allá de sus expectativas. Pero el capitán solo dudó por un momento en ese momento y agitó la mano, diciendo que no había necesidad de cambiar el plan original. En ese momento, también pensó que aunque la velocidad de esta persona era asombrosa, podría ser problemático si el oponente lo atacaba, pero si el plan salía bien y lo controlaban primero dentro del área del campo de fuerza, entonces no importa qué tan rápido fuera, sería imposible escapar. La razón es esta, y luego el plan fue tan suave como pensó. La otra parte parecía haber caído en la trampa que pusieron sin ponerse a la defensiva. Pero antes de que tuvieran tiempo de ser felices, la otra parte salió de una manera tan arrogante y luego entró directamente en el modo sin igual. Según la idea original del capitán, también tienen mucho armamento para el combate individual, y no falta el AOE para el control de daños. Una vez que el oponente aborda el bote, incluso si de repente está alerta y no entra en el campo de fuerza, es seguro que lo derribará. No importa cuán rápidos sean, es sólo una persona, y derrotar al oponente con su ejército y equipo no es más que gastar más esfuerzo. Pero se equivocó, es decir, aún inconscientemente tomó como referencia la habilidad de Bisop a la hora de diseñar tácticas. Después de todo, hasta ahora su concepto de rápido proviene a de general, e incluso después de ver que el hombre de rojo es muy rápido, el concepto que tienen es sólo él es más rápido que Bisop, Eso es todo. Eso es todo. Pero no hay ningún concepto en absoluto acerca de qué tipo de reino se acerca. Fue sólo ahora que los miembros de la iglesia del barco se dieron cuenta de cuán superficial e ingenua era esta idea. Esto no es una cosa dimensional en absoluto con los rápidos que conocen. El concepto de gente veloz que han establecido hasta ahora, y las tácticas que han resumido para lidiar con eso, son casi completamente inútiles en la situación actual. Es cierto que tienen algunas armas extrañas, y algunas de ellas con usos desconocidos pueden ser problemáticas si se investigan y conquistan seriamente. Pero la mayoría de las cosas no son una amenaza mientras no puedan ser atacadas. Al ver que un equipo que salía del pasillo al frente mostraba otro dispositivo desconocido, un par de dos lo recogieron y se prepararon para disparar a la habitación. Chu Chen no sabía el propósito, pero operó directamente el Flash para disparar hacia adelante y se balanceó entre sus formaciones antes de que tomaran Fier. Con un golpe a la izquierda y una patada a la derecha, todo el equipo de repente se dio la vuelta y no hubo posibilidad de disparar. Flash barrió el salón como un tornado rojo, y ninguno de los enemigos, independientemente de sus armas o habilidades, fue rival para él. Todos sintieron una sombra roja parpadeando frente a ellos, y cayeron de espaldas con un golpe, dejándolos sin espacio para usar armas. Después de despejarlo, no se detuvo, arrastrando el rayo dorado por todo su cuerpo y salió corriendo por el pasaje. Chu Chen tuvo este tipo de pensamiento al principio, desde que apareció, debería ser uno grande, volcar todo el barco y secuestrarlo, y finalmente dejar a dos sobrevivientes para regresar y hacer preguntas lentamente. En primer lugar, deja que de Flash escoja por sí solo todo el barco. En el camino, me encontré con dos equipos que venían, pero sin excepción, Flash los hizo pedazos antes de que pudieran verlos claramente, y cayeron al suelo sin saber si estaban vivos o muertos. Hasta que una sombra fornida cruzó frente al pasaje, bloqueando por completo el estrecho pasaje. Chu Chen notó que parecía ser el tipo grande que lo invitó a abordar el bote antes, pero no le importó. Flash continuó avanzando sin disminuir la velocidad y golpeó directamente el pecho del oponente. Pero inesperadamente, el golpe de puño rápido, que siempre iba en contra de las probabilidades, se desinfló esta vez. El gran hombre se quedó allí inmóvil, y la imagen remanente de Flash se estrelló contra él, su pecho se balanceó y parecía haber una ola transparente en su cuerpo, que rebotó en Flash. Flash voló hacia atrás muy lejos, y con un golpe, su cuerpo abolió la pared de metal detrás de él, y las corrientes eléctricas surgieron por todo su cuerpo. Afortunadamente, chocar contra una pared probablemente se considere un efecto secundario de la velocidad extrema, y también está dentro del alcance de la compensación de protección del cuerpo de fuerza de supervelocidad, por lo que el daño a la barra de sangre no es grave. Ja, no quieres comer un brindis, luego siente el poder del más fuerte de la flota. The One Stone. Mientras hablaba, tomó una foto de Flash con 5 dedos. Flash, que estaba protegido por la fuerza de la velocidad, no se movió rígidamente en absoluto. Se levantó e inmediatamente se balanceó hacia un lado antes de esquivar WWW punto punto como un grupo de ondas transparentes y retorcidas estalló directamente, sacando un enorme agujero en la pared trasera. Obviamente, este es un oponente de fuerza bruta, del tipo con alta defensa y alto ataque. Aunque es voluminoso y difícil de mover, es más carnoso y carnoso, y la armadura de su cuerpo tiene un campo de fuerza protector. La defensa no es débil y los ataques ordinarios serán bloqueados por la resistencia. Pero The Flash tiene una manera de lidiar con eso. Después de evitar el golpe, Flash se dio la vuelta y la película roja se precipitó hacia arriba. Y al mismo tiempo, ese tipo grande llamado The One Stone dio un grito extraño, se golpeó con ambos puños, y las dos fuerzas chocaron entre sí, una izquierda y otra derecha, y un majestuoso y transparente campo de fuerza estalló, dando vueltas. Ven cara a cara. Este movimiento fue tan poderoso que el estrecho pasaje sólo podía acomodar a una persona, pero llenó todo el pasaje en un instante. La tormenta invisible barrió las paredes como miles de cuchillos afilados transparentes, las paredes de metal se levantaron boca abajo y se escucharon crujidos en todas partes. No importa cuán rápida sea la velocidad, no hay espacio para esquivar si no hay espacio para moverse. Sin embargo, Flash enfrentó el impacto sin esquivarlo ni esquivarlo. Se apresuró hacia arriba dos pasos, de repente dio dos pasos hacia los lados y mantuvo una alta velocidad a través de la pared de un lado, corriendo paralelo al suelo como si estuviera pegado a la pared. Después de que todo su cuerpo temblara, un choque de alta velocidad penetró repentinamente la pared y se precipitó hacia el exterior de la nave espacial fuera del pasaje. En el exterior de la nave espacial, jadeó y corrió contra la pared como un Spiderman. Después de evitar el inevitable golpe, se sacudió de nuevo, penetró la pared y regresó al pasaje, y aterrizó justo enfrente de Dewan Stone. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros. El gran alienígena estaba aterrorizado, mirando con los ojos muy abiertos al Flash parpadeante frente a él, todo su cuerpo se sentía como si hubiera caído en una cueva de hielo, y un pensamiento brilló en su mente como un rayo. Este hombre es realmente un fantasma. Start with Batman Ball 2 Chapter 393 Faster Than An Explosion de Dewan Stone cayó. Pero hasta el último momento de su aliento, sus ojos seguían abiertos, sin saber lo que estaba pasando. El fantasma rojo de alguna manera pasó como un rayo más allá de la OE que pensó que mataría, debido a que la velocidad era demasiado rápida, no podía ver claramente la operación de acrobacias de Flash de perforar la pared y succionarla. Solo sintió una sombra roja parpadear frente a sus ojos, y de alguna manera el inevitable ataque fracasó, y al momento siguiente esta extraña persona ya se había balanceado frente a él. Si ese es el caso, en realidad no es fatal. Aunque Dewan Stone estaba conmocionado, no estaba nervioso y sintió que debía ser salvado. Después de todo, su habilidad y armadura son conocidas por su defensa, incluso si se acerca, no podrá romper su defensa con un solo golpe. Pero se equivocó de nuevo. Es cierto que su sistema de defensa es algo único, incluso los golpes acelerados ordinarios parecen ser incapaces de penetrar. Pero las aplicaciones de Speed Force van mucho más allá. Vi a Flash balanceándose frente a él, su mano derecha vibró en una imagen residual, como si se hubiera convertido en una daga oscura envuelta en luz eléctrica, y la atravesó como un bambú. Al ver la palma de la mano del oponente atravesando la armadura y hundiéndose en su pecho, Dewan Stone se sorprendió tanto que su mente se quedó en blanco. No entendía por qué su incomparable armadura defensiva super alta parecía tan frágil como una fina capa de papel a los ojos del oponente no esperaba que ser perforado en el pecho fuera completamente indoloro. Por supuesto que fue solo por un momento. Siguió un dolor severo, y toda la cara debajo del casco del alienígena se distorsionó instantáneamente, y luego no pudo sentir nada, y su enorme cuerpo se derrumbó con un golpe, golpeando el suelo. Como se mencionó anteriormente, el choque atómico de Flash tiene muchos usos diferentes, y la penetración de la pared y la inmunidad física son solo algunos de los más utilizados. De hecho, como método de ataque, esta también es una habilidad poderosa que es invencible. A través de una conmoción cerebral parcial, Flash puede transformar cualquier parte de su cuerpo en una cuchilla que puede penetrar todo y llevar a cabo un daño devastador desde el frágil interior del enemigo. Es solo que, como la mayoría de los héroes de la serie DC, Flash también es un buen ciudadano que cumple con la ley y no romperá fácilmente el precepto de matar. Por lo tanto, aunque conoce este truco, no lo usa con frecuencia, y a menudo solo se usa para lidiar con oponentes de máquinas. Por el contrario, al villano Reverse Lightning, que tiene la misma habilidad que él pero tiene un temperamento brutal, le gusta especialmente usar este movimiento. Puede destrozar el corazón de las personas o incluso autodestruirse internamente, y la escena a menudo se convierte en R18 de inmediato. Además, este truco no es completamente invencible, incluso si es un daño interno, hay un límite superior. Es solo que las criaturas o máquinas suelen ser relativamente frágiles y más fáciles de vencer, por lo que parecen extremadamente poderosas. Pero DC tiene más oponentes como Superman, cuyo cuerpo entero está hecho de acero y hierro desde adentro hacia afuera. Independientemente de Flash o Reverse Lightning, si usan este truco contra Superman, puede ser contraproducente, no solo no podrán emitir, sino que también pueden sufrir una reacción violenta. Para entonces, los extraterrestres de esta nave ya no tenían suerte. Se ven obligados a darse cuenta del error que han cometido, han puesto un fantasma real allí y simplemente no pueden manejarlo. Solo el último alto ejecutivo a bordo tomó la decisión final antes de que todo el ejército fuera aniquilado. Pulsó el botón de autodestrucción. Esa es una configuración que muchos barcos llevarán para evitar que sean capturados en la batalla o que su equipo caiga en manos del enemigo. La Iglesia de la Ciencia y la Tecnología sabe que los enemigos a los que tienen que enfrentarse a menudo tienen un poder asombroso. Las personas que son capturadas pueden buscarse fácilmente en busca de información importante, y las armas y el equipo tienen aún más probabilidades de ser investigados y descifrados. Por lo tanto, la autodestrucción inmediata cuando la situación no es buena siempre ha sido el fundamento de todo el ejército de la Iglesia. Este juicio fue sin duda un fracaso, pero no importó. Estaban destinados a ser sacrificados. El tipo rojo fantasmal con el que se encontraron en este viaje es realmente insondable, y es realmente peligroso dejar que este tipo continúe existiendo después de la batalla de seguimiento. No sería una pérdida si pudiera ser enterrado con él en el barco este viaje. El Ejecutivo de alto nivel inmediatamente dejó de resistirse después de presionar el botón y cerró los ojos con calma, esperando que la energía de alto calor y las llamas lo tragaran a él y a la nave espacial juntos. Pero eso no sucedió. De repente, pareció que por un momento realmente sintió esa temperatura abrasadora, como si su cuerpo y su armadura estuvieran a punto de derretirse. Pero en el siguiente instante, la ola de calor fue arrojada repentinamente detrás de él, seguida de una ráfaga de viento helado. Una aplicación para buscar libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años. Es muy fácil de usar. Lo uso para leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras manejo y antes de irme a dormir. Puedes descargarlo aquí. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos se abrieron y se sorprendió al descubrir que había dejado la nave espacial. La nave espacial que acababa de detonar había sido arrojada muy atrás de él. En este momento, alguien sostenía todo su cuerpo y caía libremente desde una altura de varios miles de metros. La nave espacial se convirtió en restos en llamas detrás de él, e innumerables fragmentos fueron envueltos en llamas y salpicados por todas partes. El cielo se reflejó en el color de un mar de llamas, la imagen era magnífica pero extraña. Era el último superviviente de la nave espacial, el último hombre de toda la flota. Su cerebro casi se apaga y le tomó un tiempo darse cuenta de esta cosa horrible en el momento antes de detonar la nave espacial, la ola de calor y el impacto de la explosión se derritieron a través del piso y se tragaron la habitación, la otra parte levantó todo su cuerpo y salió corriendo de la nave que estaba a punto de colapsar y tomó prestado en un abrir y cerrar de ojos. De un ojo correr tan lejos con inercia www.w.com parece haberlo descubierto pero después de pensarlo siento escalofríos en la espalda lo cual es increíble. Esto, esto es un humano. No significa que fue innumerables veces más rápido que el impacto de la autodestrucción de la nave espacial y no era como el Bisop que conocían. Bisop necesitaba ponerse una armadura hasta cuando conducía a toda velocidad. Esa armadura fue construida por expertos en campos relacionados de la iglesia lo mejor que pudieron. Su propósito no era sólo ayudarlo a ganar velocidad sino también establecer múltiples medidas de protección. Los efectos secundarios en el cuerpo humano durante la velocidad extrema también son extremadamente terribles y los expertos que diseñaron el traje para Bisop se devañaron los sesos. En comparación con Bisop se desconoce la velocidad de esta persona frente a él pero parece que la lleva con su cuerpo. Entonces ¿qué tan fuerte debería ser un cuerpo así? Pero por supuesto Flash no puede volar libremente. Entonces atrapó al hombre la inercia se agotó y los dos comenzaron a caer libremente. A mitad de camino una imagen residual de acero voló desde la distancia. Las llamas salieron disparadas de debajo de los pies de Iron Man como un meteorito volando directamente a través del cielo. La hélice en su mano derecha se apagó por un momento y su brazo se estiró agarrando a las dos personas que cayeron libremente en el aire en sus brazos. Puntuación perfecta para atrapar la pelota Flash sonrió el momento es perfecto. He calculado y nunca me equivoco. Dijo Stark mirando al alienígena capturado por ellos a través del casco. No podía ver su expresión a través del casco pero esta fría máscara de acero dorado realmente le daba a la gente una sensación de opresión. Junto con la voz que sale del procesamiento mecánico el alienígena no pudo evitar estremecerse y no se atrevió a mirarlo. Ja todavía puedo ser tímido me gusta sonrió Stark no te pongas nervioso tendremos mucho tiempo para hablar lentamente cuando regresemos. Star Tweet Batman Ball 2 Chapter 394 God Pendant El genio recuerda la dirección de este sitio en un segundo. I below HTTPS La actualización más rápida. Sin anuncios. El oficial alienígena fue escoltado de regreso y Chucheng inmediatamente organizó un interrogatorio. Iron Man mencionó a esa persona en la nave nodriza de nueve lugares cercanos. En este momento la identidad de Stark en la novena oficina ya era una figura de nivel de mando en el sentido real y todos los agentes abrieron inmediatamente la puerta para dejarlo oír cuando lo vieron volar por los aires. Chucheng se puso el chaleco de Stark y dio algunas instrucciones y la novena división inmediatamente arregló habitaciones y personal profesional. El agente Ludo dirigió un equipo de agentes de interrogación experimentados para interrogar al alienígena capturado. Originalmente Chucheng consideró que el interrogatorio podría requerir un esfuerzo adicional pero no esperaba que el proceso fuera inesperadamente fluido. El oficial ni siquiera se resistió mucho como prisionero se burló y miró a todos con una sonrisa burlona y abrió la boca después de un rato. No importa si te lo digo nada cambiará aunque el alienígena murió en un instante no le importó solo se rió suavemente. El programa de terraformación planetaria es hoy. Mientras hablamos los trabajos de terraformación están aterrizando en cualquier lugar y en cualquier momento. Todo su planeta renacerá de adentro hacia afuera proporcionando la base para nuestras fortificaciones más detalladas. En ese momento habrá puestos de avanzada fuera del planeta para formar una red de monitoreo la órbita terrestre baja estará envuelta con barreras de energía y la superficie será indestructible. Y todas las instalaciones del edificio se trasladarán bajo tierra para convertirse en la verdadera fortaleza militar de la iglesia. Algunas personas se sorprendieron un poco cuando dijo esto sonaba como una modificación beneficiosa para la estrella polar de la tierra. Si realmente convierten a Artestar en una fortaleza con munición real será una poderosa ayuda para los posibles asaltantes y las guerras interestelares que puedan enfrentar en el futuro. Pero todo el mundo sabe que no hay comida gratis en el mundo y es naturalmente imposible que la gente venga del otro lado del mundo interestelar para hacer caridad con el espíritu de los monjes extranjeros a los que les gusta cantar sutras. Los pensamientos del profesor Miyazaki cambiaron bruscamente e inmediatamente preguntó ¿Entonces quieren ser los maestros de este planeta? El alienígena se rió entre dientes pero dejó de hablar. Entonces si la transformación es exitosa ¿Qué pasa con los humanos que viven en el planeta tierra? ¿Qué planeas hacer con eso? ¿Disposición? El alienígena sonrió con desdén ¿Por qué cree que vale la pena tratar con usted? Una vez que se complete la transformación planetaria todo lo que sobreviva en la superficie será barrido. Si hay sobrevivientes obstinados entre ustedes tal vez la iglesia los acepte como creyentes. Pero de acuerdo con nuestra predicción que el número máximo no excederá los 50 millones. Tan pronto como salieron estas palabras la audiencia exterior estaba aún más alborotada. En un instante este oficial ni siquiera se molestó en mentir y claramente amenazó con reducir la población de todo el planeta a menos de 50 millones lo que obviamente era un golpe cercano a la extinción. ¿Crees que permitiremos que esto suceda? Espetó alguien. El oficial alienígena se rió a carcajadas y la risa resona en la sala de interrogatorios cerrada haciéndola ensordecedora. Dijo con calma ¿Permitir? ¿Qué calificaciones tienes? Era demasiado tarde la orden ya se había emitido y los trabajos de reconstrucción podrían comenzar en cualquier momento. Después de una pausa miró fuera de la sala de interrogatorios a través del cristal unidireccional. Aunque no podía ver el exterior desde su lado el objeto que estaba mirando directamente era claramente Stark. Su organización todavía tiene la oportunidad de cambiar de opinión. Ustedes, los superhéroes individuales, han superado las expectativas de la iglesia y eso debe reconocerse. Pero las habilidades individuales están limitadas en la guerra total. Además, no es beneficioso para nosotros luchar entre nosotros. Ustedes y los seres humanos en este planeta no están relacionados entre sí. Deberíamos cooperar en lugar de pelear para maximizar los beneficios. Dijo que algunas personas no pudieron evitar mirar a Iron Man aquí y parecían estar realmente preocupados de que los Vengadores los abandonaran repentinamente en este punto crítico. Pero ahora que Stark se esconde en el caparazón de hierro es realmente un infierno ver sus pensamientos a través de esta lata fría. Señor en ese momento Frida recordó de repente algo se está acercando a la atmósfera muy rápido y extremadamente grande. ¿Qué? Chuchen desvió temporalmente su atención de Iron Man. Efectivamente como ella dijo una cosa extremadamente grande voló de entre las estrellas. Su velocidad es extremadamente rápida atravesando la atmósfera por completo y siendo amortiguada por una fuerte resistencia todavía no es lenta como un meteorito en llamas que cae por el cielo. Se han marcado las coordenadas del punto de aterrizaje esperado aproximadamente en el hemisferio norte dijo se ha marcado la posición más cercana al héroe. El último es Linterna Verde. Al ver que la situación en el lado de Hixing no está clara Chucheng teme que se avecina una gran batalla y Green Lantern es una de las fuerzas de combate más fuertes que tiene a mano por lo que cuando Flash está luchando en la nave espacial tiene ya planeé la navegación automática para dejar volar al Linterna Verde. En este momento el hombre Linterna acababa de aterrizar no hace mucho por lo que no estaba lejos de donde aterrizó el objeto que caía. Con un golpe la sombra gigante cayó pesadamente al suelo. Las llamas se elevaron hacia el cielo y las llamas barrieron el suelo con el impacto con el impulso del fin del mundo. Resultó que parecía un gigante haciendo un aterrador agujero gigante en el suelo. El suelo se agrietó y se hundió y el sonido de deslizamientos de tierra y grietas en el suelo se extendió por decenas de kilómetros. Afortunadamente el lugar donde cayó estaba escasamente poblado de lo contrario habría sido un desastre horrible. Cuando llegó Green Lantern la escena todavía estaba llena de humo y no podía ver sus dedos. Pero el gigante en el enorme pozo se ha disipado el enorme cuerpo desapareció de la nada como si se evaporara dejando solo una pequeña figura en el centro del profundo pozo. Como una figura humana. Gimió y luchó por un rato luego se giró con dificultad tratando de salir del enorme pozo con el apoyo de su voluntad. El linterna verde descendió a través del humo y aterrizó junto al hombre. Al ver al hombre levantar la cabeza con dificultad Chu Chen no pudo evitar sorprenderse cuando lo vio claramente a través de la pantalla. Heiger Al se inclinó para ayudar al estúpido muchacho que cayó desde una altura de miles de kilómetros. ¿Cómo? Estaba un poco sorprendido de cómo Heiger llegó a Hixin y lo que lo sorprendió aún más fue cómo se lastimó así. Debes saber que aunque el niño es estúpido a menudo tiene espasmos cerebrales y está confundido pero su fuerza es genuina. Aunque está lejos de la cima después de despertarse sigue siendo un protos después de todo. Chu Chen ha visto la habilidad de Heiger con sus propios ojos entonces ¿quién puede lastimarlo así? Pero Chu Chen inmediatamente pensó en el dios maestro de este mundo estelar www.w.com incluso el dios maestro resultó herido así y les advirtió sobre el cuerpo real del enemigo. Ellos vinieron. Heiger abrió los ojos preguntándose si reconocería a Al y dijo débilmente están aquí un avión tan grande tan poderoso tío ten ten cuidado auge Casi al mismo tiempo que hablaba hubo otra fuerte explosión en otro lugar esta vez estaba en el medio del área urbana los edificios de ambos lados fueron aplastados por la onda expansiva y una enorme columna de metal se insertó directamente en el centro de la tierra comienza la terraformación planetaria nuevo Star Tweet Batman Ball 2 Chapter 395 Fenrir pilares de acero gigantes cayeron del cielo un total de 7 u 8 pilares que cayeron sobre la estrella polar de la tierra en diferentes regiones inmediatamente el viernes se desplegaron drones para investigar la situación solo para descubrir que cada columna parecía contener una energía poderosa e incomparable que se dirigía continuamente hacia el centro de la tierra originalmente quería conducir el drone para acercarme a investigar pero descubrí que no parecía posible cada columna liberó un campo de fuerza de energía especial que era extremadamente fuerte y estaba conectado a cada columna puede que no sea posible abrirse paso con un ataque de fuerza bruta y no sé cuáles serían las consecuencias pero asaltar no era la única opción los pilares gigantes que invadieron estaban esparcidos por todo el planeta pero si miras hacia abajo desde la perspectiva del universo puedes ver que parecen estar colocados en una disposición especial como si tuvieran una formación especial y el núcleo de la formación cayó sobre en este momento batman ya está colgado automáticamente en hian los héroes en estado inactivo buscarán automáticamente y tomarán medidas cuando se active un evento por lo tanto cuando chuchén cortó la perspectiva de hian y manipuló a batman ya había llegado al exterior del enorme pilar en este momento batman no está usando el traje de información privilegiada pero está usando otro conjunto de armadura más especial es sólo que la armadura está diseñada para el combate frontal y no es apta para acciones furtivas por lo que no ha sido activada por el momento viniendo aquí desde la perspectiva de chuchén operar a batman para aterrizar primero activó el sistema allen y penetró en el campo de fuerza aunque esta tecnología de barrera no es familiar y la fuerza del campo de fuerza es asombrosa pero afortunadamente no puede evitar que la pared pase batman entró con poca resistencia chuchén tampoco eliminó su habilidad y activó el modo sigiloso directamente después de que terminó la virtualización desde el exterior el dron sólo puede escanear superficialmente desde el nivel de energía sin saber nada sobre la situación dentro de la columna este viaje es principalmente de reconocimiento y luego de obtener información podemos dar el siguiente paso batman atravesó la barrera y llegó al pilar de metal su figura volvió a desdibujarse y penetró directamente hubo un momento de trance en la imagen del lado de chuchén y había una habitación oscura frente a él la estructura de la pared está llena de estructuras metálicas similares a enredaderas y parece que innumerables tentáculos están retorcidos extendiéndose hacia las profundidades de la oscuridad cuando chuchén activó el modo de detective la pantalla se distorsionó y distorsionó durante un tiempo y apareció una vista como copos de nieve llenos de señal deficiente por un corto tiempo y luego apareció el botón de error chuchén estaba un poco sorprendido este es el caso de la serie de juegos arkham los villanos en algunos mapas tienen equipos que pueden interferir con el modo de detective de protección en el juego debes encontrar el equipo correspondiente para piratear o encontrar los minions correspondientes para asesinar y eliminar el impacto pero esta es la primera vez que se altera el modo detective chuchén se animó y dejó que batman continuara explorando de incógnito antes de dar dos pasos un fantasma apareció de repente a su lado trayendo un torbellino para atrapar a batman el oponente venía muy rápido y aprovecharon la oscuridad para esconderse normalmente era casi imposible evitarlo pero el traje de batman tiene seis veces la bendición de la velocidad de reacción y chuchén siempre está en guardia contra los ataques sorpresa por lo que activó el sistema allen de inmediato todo el cuerpo de batman se sacudió y se convirtió en una imagen residual por un corto tiempo la sombra negra voló hacia él y lo atravesó directamente el hombre dejó escapar un e como si también estuviera sorprendido por el hecho de que pasó por su cuerpo después de que batman evitó el ataque aprovechó su impulso y lanzó dos dardos con su revés pero no esperaba que esa persona fuera extremadamente ágil y su figura dibujó una forma de zeta tan pronto como pateó sus pies hábilmente evitando el dardo del murciélago el dardo explotó en una bola de fuego en el aire con dos explosiones el corazón de chuchén tembló no esperaba que se viera a través de la invisibilidad aunque por supuesto el control remoto no es nada que temer pero la operación de infiltración es desfavorable y las siguientes cosas definitivamente serán más problemáticas el que vino a interceptarlo era un tipo delgado que parecía un centavo y sus movimientos eran ligeros y rápidos estaba lejos de ser comparable con flash pero parecía capaz de tocar el umbral del deslizador en cualquier caso deshazca de tipo rápidamente chuchén tomó una decisión pero justo cuando batman se puso de pie otra ola de olas barrió la oscuridad chuchén reaccionó extremadamente rápido e inmediatamente realizó una operación de evasión rodante solo para ver una masa de sustancia líquida que se deslizaba como un torrente y batman la evitó peligrosamente pero antes de que batman rodara una sustancia similar emergió de sus pies nuevamente en ese momento batman acababa de rodar y esquivar y no había tenido tiempo de quedarse quieto por lo que no podía aceptar nuevas órdenes de esquivar la sustancia sólida similar a un líquido azul claro brotó de la suela de sus botas envolviéndolo completamente en ella chuchén tomó una decisión decisiva el sistema de alan se reinició todo el cuerpo de batman tembló y penetró antes de verse rodeado por la extraña sustancia luego la sustancia semilíquida se retiró rápidamente se devolvió a la mano de una persona a su lado y luego se adjuntó a esa persona todo el cuerpo del hombre parecía estar usando un traje de batalla y el azul claro fluía como un líquido esto le recordó a chuchén su habilidad para manipular a green lantern para encontrarse con el cuadro en la sede de la segunda alianza en crafal y se sintió un poco como un simbionte venenoso hay más de un enemigo seguido por una tercera persona esa persona también vestía un atuendo extraño que era algo similar a la piedra que acababa de derrotar tal vez era el mismo tipo de unidad en el ejército enemigo es alto y tiene una armadura gruesa y las articulaciones mecánicas de sus gruesos brazos producen un ligero sonido de fricción que debería ser bastante fuerte a simple vista después de la cuarta y quinta personas también aparecieron los dos parecían ser socios apareciendo uno al lado del otro en la arena ambos son equipos livianos con líneas especiales que se extienden sobre sus cuerpos entre ellos la persona de la izquierda está cubierta con líneas de color azul claro mientras que la persona de la derecha es de color rojo oscuro uno de ellos sostiene un cañón en la mano izquierda y el otro sostiene un cañón en la derecha su forma y postura son muy simétricas uno azul y otro rojo son agradables a la vista en otras palabras actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros llegó reading instala la última versión un total de cinco personas aparecieron en escena ocupando todas las posiciones y rodeando a batman en el medio chuchén no los conocía por lo que supuso que no se sentían como soldados comunes los hechos son ciertos estas cinco personas son la línea de defensa de la unidad no uno de la fortificación de transformación planetaria y todos son luchadores individuales de alto nivel en la iglesia están aquí para evitar que las personas se cuelen en la fortificación en de una manera especial como esto es ahora uno a cinco u lectura www wow can su com y cinco no son débiles la situación no parece optimista parecer pero chuchén o el batman que manipuló ya estaba preparado sin dudarlo chuchén tocó directamente el botón de activación la armadura gris negruzka especialmente diseñada para batman pareció caer del cielo y se estrelló contra el suelo con un estruendo lo que provocó que se levantara polvo batman saltó y entró en la cabina la escotilla se cerró y el mecha se transformó poniéndose de pie como un lobo hambriento dormido un brillo azul helado se iluminó en el ocular y un enorme murciélago negro se dibujó en el pecho ejecuta el código fenrir la voz de batman sonó fríamente detrás del robot ven y conoce al destructor de la liga de la justicia 61 red de lectura start with batman ball 2 chapter 396 justice league destroyer destructor de la liga de la justicia este es definitivamente uno de los modelos clásicos en la armadura de batman el nombre en clave de este proyecto es fenrir que significa ranarok batman comparó a los diversos compañeros de equipo de la liga de la justicia con los dioses míticos y la armadura que construyó fue diseñada para matar dioses de ahí el nombre destructor de la liga de la justicia en el círculo cómico a menudo me gusta comparar esto con el desmantelamiento de la maldición de stark al lado porque esta comparación es demasiado prominente solo apareció una vez y aunque finalmente fue destrozado por superman logró el glorioso récord de destruir la liga de la justicia desde el frente por lo que a menudo está activo en la primera línea del argumento del combate de batman fuerza recomendado jaguar reat en chasin books es realmente fácil de usar descárguelo aquí y pruébelo rápidamente sin embargo a diferencia de la armadura anti-ulk con un montón de reactores de arco que realizan milagros vigorosamente las estadísticas del destructor de la liga de la justicia en sí no son sobresalientes solo en términos del panel de la armadura se debe decir que todavía es vulnerable a los dioses de zenglian e incluso frente a superman debilitado por la radiación del sol rojo no hay poder para defenderse lo que lo hace realmente poderoso radica en los diversos métodos de orientación que realmente llevan la palabra anti al extremo en ese momento estos extraterrestres se sorprendieron un poco al ver esta postura pero pronto se calmaron y lanzaron un ataque liderando la carga está el soldado fuertemente armado estas pocas personas están bien entrenadas y tienen una forma bien organizada de avanzar y retroceder punto los soldados pesados son responsables de las tareas de los tanques y los atacantes el enorme cuerpo es grueso y grueso y el ataque es poderoso y pesado bloquea el gran campo de visión y el ángulo de maniobra del oponente al pararse al frente creando el máximo espacio de salida para los compañeros de equipo dio un paso adelante y al mismo tiempo que daba dos pasos un rayo de luz silbaba algún tipo de arma de energía desconocida fue lanzada en secreto y extremadamente rápido chuchén no conocía los detalles y no tenía intención de cablearlo Batman lanzó un escudo con un golpe de su brazo derecho el escudo transparente sostuvo firmemente el rayo de luz y ni siquiera hizo ondas ¿eh? el soldado con armadura pesada pareció un poco sorprendido por esto pero no se detuvo mucho corrió hacia adelante con un fuerte grito y golpeó al destructor de la liga de la justicia originalmente era muy grande y enfrentó a Batman a vista de pájaro pero el destructor de la liga de la justicia tampoco era pequeño en este momento después de usar el mecha Batman era media cabeza más alto que él la armadura de Batman con cinco dedos derribó el golpe del oponente con un golpe el impacto del metal fue como una bala de cañón que detonó y una onda de aire transparente estalló ambos lados dieron un paso pesado hacia atrás y los pies de acero se hundieron en el suelo con un golpe en términos de motivación pura parecen ser comparables y ambos lados tienen un concepto en sus corazones en este momento los cazas azul y rojo habían dado vueltas en círculos hacia los flancos disparando impactos azules y rojos respectivamente desde la izquierda y la derecha el azul usa tecnología de baja temperatura incluso si frota un poco puede congelar instantáneamente el objetivo el rojo es un golpe preciso de alta temperatura y la alta temperatura liberada es suficiente para derretir todos los materiales de la estrella polar pero no hoy vi que Batman no esquivaba ni evadía y la armadura levantaba barreras transparentes a izquierda y derecha los dos impactos golpearon las barreras en ambos lados respectivamente y ambos explotaron como olas sin ningún efecto ambos abrieron los ojos sorprendidos el calor y el frío son fenómenos básicos y son una de las habilidades más comunes sin importar el lado tecnológico o el lado misterioso pero incluso la habilidad básica tiene grandes diferencias bajo diferentes fortalezas y estas dos personas han logrado lo último en este campo parece que son solo dos choques ordinarios pero son los más destacados entre todos los equipos de sistema relevantes de la iglesia por lo que el equipo en ellos es demasiado valioso y toda la iglesia tiene solo dos o tres piezas en stock los dos pueden alcanzar el frío y el calor extremos por medios especiales y son imparables pero esta extraña armadura humana en realidad desactiva ambas ofensivas en un eufemismo estos dos pensaron que estaban sosteniendo algún tipo de arma asombrosa pero de hecho no era el caso en absoluto en manos del invencible destructor Zenglian este conjunto de armaduras es una colección de medios para hacer frente a casi todas las habilidades de los veteranos de Zenglian punto entre ellos superman que es la comparación número uno naturalmente tiene una hospitalidad especial además del generador de sol rojo y la criptónita que suprimen específicamente las habilidades de superman existen diferentes medidas para las diferentes habilidades de superman por ejemplo lo que está habilitado actualmente es el escudo de escudo de plasma está diseñado para contrarrestar el impacto de la visión térmica de superman y se puede combinar con los propulsores de la armadura y los motores de capacidad térmica y también puede contrarrestar el aliento criogénico de superman cuando cambia de modo no hace falta decir que la fuerza de las dos habilidades distintivas de superman es el extremo del frío y el calor respectivamente y están mucho más allá del rango permitido por la física convencional en comparación el equipo del que los dos alienígenas estaban orgullosos no era nada en absoluto y al enfrentarse a superman la armadura apenas puede resistir por un corto tiempo y si tarda un poco más la defensa se romperá abruptamente pero en este momento es completamente capaz vi los brazos del mecha balancearse y las barreras a ambos lados giraron alrededor del enorme cuerpo el escudo de energía de plasma atrajo las dos corrientes de energía una fría y otra caliente como una fuerza magnética pasó a través de la armadura y se alejó hacia ellos dos que xiaon y xiaolán se sorprendieron e inmediatamente movilizaron todas sus fuerzas para resistir pero no funcionó en absoluto la armadura roja se congeló instantáneamente junto con todos mientras que la azul parecía incapaz de soportar la alta temperatura y explotó con un crujido la parte exterior de la armadura azul claro similar a un cristal de hielo se derritió y la parte interior se quemó en negro el usuario estaba dolorido en el suelo rodando y aullando gritando continuamente esta escena asustó aún más al resto de la gente el azul y el rojo no dicen que tan fuertes son pero todos conocen la fuerza de la habilidad de hielo y fuego estaría bien si fueran aplastados a la fuerza con otras habilidades aunque los dos son fuertes no es raro que el más fuerte exista en la inmensidad de la interestelar www.w.com pero en realidad congelan la alta temperatura armadura y la armadura cero absoluta derritiéndose forzando un avance en sus respectivos campos de los que están más orgullosos no significa que la fuerza técnica de la otra parte en campos relacionados ha superado a su iglesia por cien y mil veces aunque zenglían destroyer es realmente fuerte de hecho este movimiento también es una coincidencia chucheng usó la energía de plasma para tirar de modo que las habilidades de hielo y fuego de las dos personas se golpearon entre sí y al mismo tiempo instó a los módulos integrados de visión térmica y energía de congelación de la armadura a mejorar el efecto respectivamente como si el zenglían destroyer y el hombrecito azul trabajaron juntos para congelar al hombrecito rojo y unieron fuerzas con el hombrecito rojo para derretir al hombrecito azul la fuerza de estas dos armaduras de batalla es casi la misma después de que batman interviene naturalmente no son enemigos del oponente en absoluto por lo tanto en la superficie parece que batman golpea de dos de ellos en un eufemismo y ambos están en su lugar respectivos últimos momentos experiencia en el campo el choque inmediatamente se duplicó varias veces los tres restantes también contuvieron la respiración de inmediato sin atreverse a ser descuidados en absoluto lo han descubierto este puede ser el oponente más aterrador que hayan encontrado en su vida start with batman ask for the ave como el título start with batman ball 2 chapter 397 aquaman apibomb los tres se sorprendieron por un momento pero no se detuvieron por mucho tiempo después de todo también son los principales combatientes de la iglesia y no retrocederán ni siquiera ante enemigos que son miles de veces más fuertes que ellos la fuerza del oponente sin duda ha superado sus expectativas pero aún así lo que tienen que hacer no ha cambiado este es su puesto y es su deber mantenerlo aquí si son realmente invencibles y envían sus vidas aquí es suficiente para estar a la altura de su misión el extraterrestre fuertemente blindado rugió y lo golpeó de frente nuevamente sigue siendo un tanque y solo llamando la atención del oponente puede crear oportunidades para sus compañeros al máximo vi que la enorme palma de metal de la armadura de murciélago en el lado opuesto apartó su pesado puño y contraatacó con un revés la distancia entre los dos tipos grandes está cerca de la cara y las armas de largo alcance no son tan buenas como el combate cuerpo a cuerpo original cuando el poder está en su lugar zenglian destroyer golpeó la frente del oponente con un golpe superior y chispas brillantes salpicaron la colisión del acero a los alienígenas no les importó casi ignoraron su propia protección y golpearon desesperadamente casi toda la energía de la armadura fue inculcada por él como potencia de salida cada golpe estaba rodeado por un halo de energía invisible y había un zumbido de puñetazos en el aire cuando se golpeaba en este momento se dio cuenta de que el enemigo era poderoso y había abandonado la idea de retirarse por completo sabía que sería difícil ganar el bate de acero sin pagar un precio en esta batalla por lo que adoptó un estilo de juego que perjudicó a ambos bandos estas personas se encuentran entre las mejores en fuerza de la iglesia y naturalmente no carecen de habilidades este gran hombre es especialmente bueno en el combate cuerpo a cuerpo sus habilidades de boxeo son completamente diferentes de los diversos sistemas de artes marciales creados por humanos pero también son poderosas cambió su vida por la suya y batman fue golpeado varias veces seguidas chispas salpicaron como sangre la gruesa armadura los ojos del soldado estaban rojos de sangre como si ni siquiera pudiera sentir su propia herida y dolor rugió y lanzó sus puños alternativamente su fuerza de golpe ya era asombrosa y se volvió varias veces más fuerte cuando ignoró a la defensa la armadura de batman estaba abollada en muchos lugares y después de unos cuantos golpes más finalmente estaba abrumada y agrietada la placa de circuito explotó chispas eléctricas salpicaron e incluso un brazo fue arrancado luciendo muy miserable el mecha fue completamente desechado tirado en el suelo con chispas eléctricas el alienígena pisó los restos de acero y cuando volvió en sí se dio cuenta de que en realidad había derribado al enemigo no pudo evitar sentirse orgulloso y no pudo evitar levantar la cabeza y reír a carcajadas pero tan pronto como se rió dos veces sintió que se le secaba la garganta y toda la fuerza de su cuerpo pareció ser absorbida hubo un estallido de estrellas doradas frente a sus ojos y retrocedió unos pasos aturdido su mente se quedó en blanco se recobró y se quedó quieto solo para escuchar el viento silbante cuando levantó la cabeza con un estallido el fuerte puñetazo volvió a golpearlo en la cara el alienígena fuertemente blindado retrocedió dos pasos tambaleándose pero vio que la armadura que debería haber sido desmantelada por él de alguna manera se levantó de nuevo y corrió hacia él intacta la aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años llegó reading es muy fácil de usar lo uso para leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras manejo y antes de irme a dormir puedes descargarlo aquí se sorprendió pero logró calmarse y lidiar con eso los dos mechas lucharon en una bola de nuevo las chispas salpicaron y las partes volaron alrededor y después de otro puñetazo casi suicida la armadura del murciélago fue destrozada para que él la pisara el alienígena de brazos pesados dejó escapar un par de gritos secos y luego de repente sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho con un pesado martillo estuvo mareado por un tiempo y cuando recuperó la compostura la armadura que había sido desmantelada se levantó nuevamente y lo golpeó con fuerza el alienígena se quedó atónito por un momento ¿cuál es la situación? ¿trucos de vida ilimitados? ¿o ¿qué otras habilidades? no sabía que desde su punto de vista pensaba que se estaba enfrentando cara a cara con alguien y estaba tan orgulloso pero desde el punto de vista de sus compañeros de equipo esta persona estaba parada a su lado como si estuviera desconectado así es de hecho solo quedan dos personas luchando contra el destructor de la liga de la justicia en este momento y este tipo grande se paró a un lado aturdido como si estuviera colgado sin importar como sus compañeros de equipo gritaran ¿por qué solo miras ahí? no había ningún movimiento en absoluto cayó bajo el poder de la cuerda del engaño un artefacto en el lado mágico todos sabemos que la mujer maravilla tiene un lazo de mantra que puede obligar al límite a decir la verdad que es un artefacto de muy alto grado pero pocas personas saben que hay una cuerda que corresponde a la soga del mantra y la naturaleza de la habilidad no es la verdad sino una mentira la cuerda del engaño fue tejida por el más fuerte artesano griego vulcano y el dios del artesano efesto y fue encontrada por el maestro Wayne después de vagar por el mundo muchas veces la habilidad de esta cuerda es mentir puede crear mentiras y obligar al golpeador a creer en otras palabras en realidad es similar a una especie de ilusión incluso Wonder Woman que tiene la resistencia mágica más alta de Zenglian no puede resistirlo lo que demuestra cuán efectivo es este extraterrestre de trabajo pesado está atrapado en la cuerda del engaño inmerso en la mentira de mato al otro lado solo y no puede liberarse del bucle infinito tres hechos quedan dos los velocistas también son fáciles de manejar parecía un fantasma dio varias vueltas alrededor del destructor Zenglian y disparó tres tipos de armas para atacar pero todas estaban aisladas por el escudo de plasma siguió moviéndose a gran velocidad y continuó tratando de cambiar a otras armas para encontrar oportunidades inesperadamente su pie resbaló repentinamente no dio un paso firme se tambaleó y cayó al suelo su cuerpo rodaba hacia adelante continuamente como una pelota resultó que el suelo bajo sus pies había sido cubierto con una capa desconocida tan suave que casi no había fricción las superficies sin fricción siempre han sido el enemigo natural de los velocistas al igual que The Flash a menudo tropieza cuando se enfrenta a su viejo enemigo el Capitán Frío por supuesto la ausencia de fricción solo existe en teoría pero la tecnología negra de Master ha desarrollado una superficie suave que está infinitamente cerca de la fricción cero este revestimiento especial está especialmente diseñado para luchar contra Flash y cuanto más rápido sea el deslizador mayor será la caída este extraterrestre nunca ha visto una rutina tan sucia se resbaló y rodó de inmediato y se estrelló contra la pared antes de que se levantara una bola de gelatina parecida a la arcilla explotó sobre su cuerpo con un estruendo arrojándolo contra la pared después de luchar durante mucho tiempo no podía moverse por lo que solo podía gritar extranjero despreciable allí cuatro hechos uno a la izquierda el último es más fácil el hombre estaba cubierto con una armadura líquida con formas y funciones erráticas tanto ofensivas como defensivas Batman realizó algunos disparos más desde la barrera de plasma blindada y al mismo tiempo usó misiles láser para obligarlo a moverse y disparó una bola de gelatina cuando vio el momento oportuno el hombre no pudo esquivarlo a tiempo y también fue atrapado en el lago con una bofetada www.com pero no tenía prisa e inmediatamente activó la habilidad de la armadura para tratar de escapar su armadura puede cambiar libremente en forma líquida es omnipresente y puede filtrarse siempre que haya un pequeño espacio pero nunca esperó que con todas sus fuerzas la armadura no pudiera sacudir los grilletes que lo ataban en lo más mínimo era como si caragota de metal líquido se separara fuera inmediatamente absorbida y disipada por la materia que lo ataba escapando a su control esta persona se sorprendió y rápidamente aumentó su fuerza pero no importaba la cantidad de metal líquido que emitiera era como una piedra que se hundía en el mar y no podía sentirla de inmediato tú ¿qué hiciste? miró con asombro a Batman que se adelantó y este último lo golpeó con un pesado puñetazo de acero sin decir una palabra es otra arma especialmente preparada por Zenglian Destroyer un caparazón de espuma de alta concentración que puede absorber todas las moléculas líquidas también conocido como Nectune Happy Bomb Star Tweet Batman Ball 2 Chapter 398 Reseter Star Tweet Batman Ball 2 Chapter 399 Enamórate de ti Legend of Red empieza a operar Batman la interacción del equipo de los Vengadores incluida la pelea entre Amer el duro verde y gordo y el arrebato de Stark naturalmente no puede ser realizada por Chuchen Equipo Buff como se mencionó anteriormente como la liga más conocida de la familia M hubo muchos beneficios complicados cuando se formó el equipo de reunión Amer y Green combinan dos personajes poderosos ambos fuertes y sin cerebro Brother Amer puede ser un poco más fuerte que el furioso Lufati pero su fuerza es limitada dos paquetes y un coeficiente intelectual se suman al fondo de los Vengadores pero cuando estos dos forman un equipo el aumento de fuerza es realmente fuerte y la cadena de voces de ahora es el interruptor que activa la bendición de Ira Buzz como todos sabemos Hulk que es un polvorín ambulante y la fuerza que puede ejercer es proporcional al nivel de Ira ponerse el buff de furia de nivel superior naturalmente aumentará un poco su fuerza en este momento Chuchen también se volvió hacia la perspectiva de Hulk y un mazo se estrelló contra la parte trasera de la enorme máquina el poder de Hulk bajo la bendición de Buff es casi ilimitado y no es exagerado decir que puede romper montañas y rocas con un solo golpe pero lo extraño es que el puño cayó como una roca hundiéndose en el mar el enorme puño verde golpeó el enorme cuerpo mecánico sin ningún movimiento e incluso el sonido fue un golpe sordo como si alguien golpeara con rabia la pared de ladrillos no hubo un movimiento telúrico ni un impacto exagerado esto es raro el golpe de Hulk tiene que ser 100 toneladas de poder extraño que sigue siendo el límite inferior cuando puede desempeñarse mal con sus altibajos si el valor de la Ira está en su lugar y se ejerce por completo la explosión de decenas de miles de toneladas no es un problema ¿cómo podría ser tan insensible como golpear algodón? si bien Chucheng sospechaba por supuesto que no detuvo la operación Hulk corrió unos pasos y golpeó el caparazón con ambos puños pero ese poder incomparable siempre es como caer al agua Chucheng pensó que debería ser otro tipo de tecnología extraña que tiene la capacidad de disipar la fuerza punto si el poder del puño de Hulk no funciona la fuerza bruta debe ser inútil justo cuando estaba pensando en intentar cambiar roles y habilidades de repente pareció ver que el caparazón del oponente parecía estar ligeramente abollado después de que cayó un golpe la aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años llegó reading es muy fácil de usar lo uso para leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras manejo y antes de irme a dormir puedes descargarlo aquí fue solo por un momento al principio y el caparazón sólido del reiniciador era como un colchón suave y elástico punto después de comerse el puño de Hulk se abolió brevemente pero inmediatamente volvió a rebotar este cambio fugaz apenas se notó al principio pero Chu Chen ya ha templado su cuerpo después de actualizar muchas veces incluso sin las habilidades del equipo su estado físico y reacción son propiamente sobre humanos y puede detectar este cambio de un vistazo podría ser que la fuerza no es lo suficientemente fuerte Hulk es conocido como el vengador más fuerte y por supuesto la fuerza es su punto fuerte pero el nivel de rendimiento de Hulk que dibujó se ve afectado por la calificación del personaje del juego después de todo y puede que no sea lo suficientemente poderoso de repente un impacto transparente estalló en el caparazón del reseteador como si fueran ondas invisibles explotando la abrumadora fuerza inmediatamente presionó el pecho de Hulk y el gran hombre verde dejó escapar un fuerte rugido y salió volando lejos atravesando el bosque y las montañas todo el camino volando en línea recta por un número desconocido de millas y desapareciendo Chu Cheng se sorprendió e inmediatamente entendió que la otra parte tenía la capacidad de reflejar la reserva de energía cinética presumiblemente el poder de los golpes continuos anteriores de Hulk se almacenó temporalmente de alguna manera y luego se recuperó repentinamente este estallido acumuló el poder de los golpes anteriores como si el poder de los golpes de Hulk se superpusiera y lo golpeara en el pecho sin importar cuán áspera fuera su piel no pudo resistir por un tiempo e inmediatamente fue lanzado lejos por supuesto Chu Cheng no pudo abandonar el campo de batalla temporalmente e inmediatamente cambió de Hulk invertido tan pronto como presionó el botón de sustitución el orden en el equipo recayó automáticamente en Thor tan pronto como el ángulo de visión frente a él se estableció una serpiente plateada se precipitó hacia él en la imagen Chu Cheng se encogió e inmediatamente golpeó de lado Thor Summer inmediatamente arrastró a Thor de lado por más de 10 metros y la serpiente plateada de alta velocidad voló repentinamente en el aire después de mirar más de cerca me di cuenta de que resultó ser un brazo mecánico que de repente apareció de la nada en el cuerpo sin fin del reiniciador fue extremadamente rápido y golpeó como un rayo e inmediatamente se retrajo hacia el cuerpo del reiniciador si fallaba un golpe mirando el lugar donde salió disparado antes era sólo una pieza sin ningún rastro de puerto de expulsión o soporte de la máquina sin ninguna advertencia era difícil protegerse en este momento Kung Fu And Man originalmente se encogió de tamaño y quería encontrar una entrada para colarse inesperadamente la máquina no estaba resbaladiza y no había espacio en absoluto además se descubrió ahora que incluso si entró en la capa inferior del caparazón parecía estar protegido por un campo de fuerza no entres luego probé dos dardos que se encogen de partículas pin pero no funcionó cuando los golpeé pero esto no es sorprendente los dardos que And Man siempre tiene son consumibles y las partículas pin son extremadamente valiosas por lo que el contenido de partículas de cada dardo es extremadamente bajo es fácil de usar contra enemigos generales como hacer que un tren sea más grande o más pequeño en una película de la guerra civil es como rociar agua pero no es tan fácil de usar cuando te encuentras con oponentes realmente poderosos o naves extraterrestres más tarde And Man desarrolló el cañón de partículas pin especialmente para las guerras continuas de los vengadores mientras aumentaba la concentración de partículas pin también fortalecía su poder pero el nivel de la cosa era aún más alto el nivel en la mano de chuchen ni hizo And Man varios movimientos consecutivos fallaron y And Man de repente se volvió enorme www.com y se convirtió en un gigante indomable retumbando hacia el reiniciador con la intención de abrirse paso con la fuerza bruta fortalecida a miles de toneladas pero antes de que pudiera mover el puño después de aterrizar en forma gigantesca apareció otra serpiente plateada esta vez salió corriendo desde un ángulo casi imposible extremadamente oculto y rápido y estranguló la garganta de And Man con un solo golpe clavándolo a la pared de la montaña detrás de él con un golpe la pared de la montaña sufrió un fuerte golpe y las rocas se derrumbaron And Man y luchó y no pudo deshacerse de él e inmediatamente activó las partículas y su cuerpo se redujo al tamaño de una hormiga de esta manera la presión en su garganta se alivió de inmediato y voló en el aire y se montó en la hormiga voladora pero cayó con un golpe después de volar unos metros como si golpeara una pared invisible resultó que el brazo mecánico no era solo una restricción física abrió una jaula invisible y transparente en el momento en que golpeó el objetivo aunque And Man esquivó las pinzas controlando su tamaño ya estaba atrapado en una cubierta transparente y no podía abrirse paso incluso si giraba hacia arriba y hacia abajo el hermano Amer gritó en el aire balanceó su martillo de guerra y el tornado envolvió a un dragón de trueno y se lanzó hacia abajo pero vi una corriente de aire saliendo de la nada en la parte posterior del reseteador precipitándose hacia el ojo del viento en dirección al torbellino una fuerza extremadamente extraña estalló repentinamente el tornado que giraba en el cielo se desintegró de inmediato el trueno y la tormenta se hicieron pedazos y el hermano Amer voló hacia atrás como si lo hubieran golpeado con fuerza el reseter luchó contra Hulk Thor y And Man al mismo tiempo y las habilidades de los tres veteranos de los vengadores se rompieron una tras otra mientras que la otra parte simplemente se quedó quieta y la mayor parte de su energía parecía estar concentrada en la acumulación de energía interna como si no costara mucho esfuerzo sabiendo que esta era la primera vez que se encontraba con un oponente tan poderoso Chucheng no tuvo más remedio que reunir su energía y decidirse a enfrentarlo con todas sus fuerzas start with batman ball 2 chapter 400 front iron age el genio recuerda la dirección de este sitio en un segundo ahí below https la actualización más rápida sin anuncios después de varias rondas de confrontación Chucheng ya sabía que el lanzamiento del oponente era de una fuerza extraordinaria incluso si los vengadores se unían por un tiempo es posible que no pudieran obtener los beneficios aunque puede que no sea imposible ganar la pelea hasta el final definitivamente tomará tiempo un tipo tan grande con funciones extrañas y piel gruesa ya sea la habilidad estratégica para buscar debilidades o limpiar la barra de sangre tomará mucho tiempo e inevitablemente se convertirá en una batalla prolongada Chucheng decidió que tenía que agregar algunos ingredientes ¿están libres bat y lightning? el ángulo de visión de Chucheng simplemente cortó hacia el cuerpo de Iron Man y continuó disparando mientras volaba el cuerpo giratorio en el aire el último trabajo de mejora acaba de fallar y ahora están todos libres señor dijo el viernes activa el teletransporte de la torre de vigilancia y envíamelos a todos necesitamos refuerzos aquí señor espetó la voz de Frida y se acercan más objetos durante el discurso el radar ha marcado el objetivo y la imagen aparecerá pronto enormes objetos que cubrían el cielo y el sol cayeron como meteoritos tres reiniciadores más cayeron lentamente del aire y cayeron con un golpe como un pesado martillo golpeando el suelo en tres áreas diferentes se activaron tres nuevos reseteadores cuando aterrizaron hubo un ruido sordo y extraño desde el interior del cuerpo de cientos de metros de largo el zumbido de la operación de energía y la fricción mecánica se cruzaron y el rugido fue ensordecedor dentro de varios kilómetros se encontraron tres nuevos reiniciadores señor dijo el viernes si lo noté chuchén entrecerró los ojos márcalo en el mapa para mí viernes hizo lo que dijo y los tres marcadores abc aparecieron de repente en el pequeño mapa en el lado de su campo de visión chuchén solo lo miró e inmediatamente dijo las secciones a y b enviaron a la legión de hierro para atacarlos y contenerlos y la sección c activó el satélite para lanzar iron man 6 de hecho esto es solo para desviar el objetivo chuchén sabía en su corazón que esto en realidad no era suficiente para lidiar con el oponente la legión de hierro era buena peleando en grupos pero no era buena para presionar a los jefes enviar la legión es solo para ganar tiempo y evitar que el oponente cause más daño y aumente las pérdidas cuatro reseteadores cuatro zonas las armas convencionales son completamente inútiles y solo se puede contar con los héroes operados por chuchen ahora claramente ya no es el momento de contenerse este es el momento de la batalla decisiva cuando se deben mostrar las cartas ocultas viernes ¿cuántos puntos tuvimos? 12.000 no importa lo que haga están todos fumados no tiene sentido no usarlo cuando se debe usar y este es precisamente el momento descrito debido a que los requisitos de puntos del grupo de niveles son ridículamente altos el estándar para acumular 10 rondas consecutivas es naturalmente mucho más alto por lo que chuchen ha estado acumulando durante mucho tiempo esta vez y no lo ha abierto pero nunca hay un mejor momento para hacerlo ahora ahumado 3.000 un disparo solo 4 disparos en total teniendo en cuenta el nivel ese potencial el envío de cada héroe puede tener un impacto trascendental en la situación posterior chuchen entregó temporalmente la situación de la batalla al colgador automático y los vengadores comenzaron a pelear alrededor del reset y ya había cambiado la interfaz de dibujo de cartas respiró hondo y presionó el botón héroe de clase A valquirie valquirie chuchen frunció el ceño ligeramente no se puede decir que sea una mala opción y puede considerarse un jugador fuerte pero puede desempeñar un papel limitado en la situación actual como la mejor luchadora designada por los dioses asgardianos no es débil pero no importa cuán fuerte sea no es tan fuerte como Thor y su habilidad no es particularmente sobresaliente por lo que no es una lotería seguido por la segunda ronda el venón simbiote no un héroe no es un personaje sino una opción que se agrupa en la categoría de equipamiento ser capaz de unirse directamente al propio chuchen le dio la capacidad de envenenar obviamente pertenece a los accesorios invencibles en la etapa inicial y es débil en la etapa posterior sin mencionar que tiene poco impacto en la situación de batalla y no es muy útil para la fuerza actual de chuchen los dos últimos disparos determinarán directamente la dirección de la batalla de seguimiento el nivel y la habilidad del héroe de envío determinarán directamente si la batalla será en modo fácil o difícil puedes llegar a un rango s en el tercer disparo la luz dorada brilló y un brillo legendario floreció en la pantalla cubriendo casi toda la habitación chuchen se estremeció sus ojos se abrieron y su respiración casi se detuvo cuando vio la gran marca s fuera 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 apareció el antepasado del superhéroe el máximo veterano de zenglian su existencia casi se convirtió en el nombre en clave de los cuatro personajes superhéroe durante un tiempo y su popularidad lo convirtió casi en el nombre en clave de una cultura superhombre la alegría le hizo difícil aceptar esto como realidad por un momento y sus ojos continuaron bajando y pronto vio la descripción del héroe cuando sus ojos tocaron este párrafo no pudo evitar volver a ponerse nervioso como todos sabemos superman es el representante del único héroe de los estados unidos y los cómics y sus habilidades son erráticas y serias según las necesidades de la trama además en la larga historia de evolución los cambios de versión a lo largo del tiempo suelen ser uno de los personajes más ajustados por parches cuando son fuertes también son bastante lentos cuando son débiles el eslogan de superman en la edad de oro es más rápido que una bala y más poderoso que un motor por lo que se puede ver que la velocidad de superman era solo más rápida que una bala en ese momento y la fuerza de su brazo solo era comparable a la del tren motor de esa época ni siquiera tiene la capacidad de volar solo la habilidad de saltar de puede escalar enormes edificios en un instante y solo es una clase de Hulk en los vengadores lo cual no es brillante el super hombre que lo envió solo descripción del héroe el héroe más conocido el último hijo de Krypton Krell ahora ha experimentado varios reinicios comenzando desde la edad de oro floreciendo en la edad de plata pasando el pico en la edad de bronce y llegando a la actual edad de hierro negro aunque ya no es tan invencible como entonces sigue siendo el héroe más fuerte y el estandarte principal del universo con solo unas pocas oraciones de descripción Chuchen adivinó rápidamente el significado y no pudo evitar sentirse feliz el significado es muy obvio este es el superman que acaba de ingresar al periodo cómico moderno de la llamada edad de hierro negro la edad de oro fue el superman más débil y la edad de plata subsiguiente generalmente se considera el superman más fuerte en ese momento el estilo sin restricciones y el estilo sin restricciones eran las características de los cómics de chao y ni a menudo no tenían una lógica científica por lo tanto silver superman tiene el récord de poder arrastrar más de una docena de planetas con sus propias manos y se dice que su agarre supera la mitad de la capacidad de la galaxia más tarde en la edad del bronce el estilo cómico se volvió gradualmente más realista y el guionista reparó y reparó el desempeño exagerado de las habilidades irrazonables de varios héroes pero superman un veterano de los cómics tuvo suerte en esa oleada de parches aunque se han eliminado habilidades no científicas como el super estornudo los valores no han cambiado mucho y siguen siendo dioses que están en el aire cada segundo luego vino la edad del hierro en comparación con la edad de plata black y ron superman se ha debilitado www.com y ya no es tan valiente como antes en primer lugar el atributo de poder más básico se ha debilitado en el mejor de los casos solo puede arrastrar el planeta la audición y la velocidad fueron pirateadas sin piedad varias veces superman en la edad de plata podía escuchar el viento y la hierba en varias galaxias al mismo tiempo lo que habría estimado que el sistema solar estaba luchando la velocidad también bajó mucho sin embargo en la actuación de dibujos animados del periodo black y ron una vez que escuchó el sonido de alguien disparando a su esposa louis en el medio oriente en la metrópolis y en el momento en que la bala salió volando del arma voló de la metrópolis al medio oeste para bloquear la bala así que es regular y pasable la fuerza del cuerpo físico también se ha reducido considerablemente y ya no es absolutamente invencible como lo era en la edad de plata sin embargo todavía es posible sobrevivir a duras penas a la explosión del muro de origen del nivel de destrucción del universo hay un dicho que dice que uno no debe ser demasiado codicioso aunque no es el mejor superhombre todavía está bien chuchén pensó que podía aceptarlo start with batman vol 2 chapter 401 error de capítulo haga clic aquí para informar registro gratuito si encuentra contenido ilegible errores tipográficos y orden salga del modo de lectura o del modo de lectura fluida y todo será normal la parte más profunda del reseter que descendió primero la cabina la integridad del campo de fuerza de protección es del 40% y las funciones de combate de todos los componentes están completas y aún pueden luchar normalmente reportado por uno de los operadores de reseter según los cálculos básicos la probabilidad de que reseter gane esta batalla y elimine a los vengadores actuales es del 83,3% muy bien el oficial sentado en la silla en el medio de la parte trasera de la cabeza levantó ligeramente las comisuras de la boca y había una pizca de placer en sus ojos esta persona es el comandante de este reseteador responsable de la distribución y programación de componentes en cada área y la coordinación entre tácticas estos reseters que irrumpieron en la atmósfera uno tras otro de hecho también son leales a la iglesia pero pertenecen a diferentes departamentos su relación es tanto de cooperación como de competencia todo el ejército conoce la importancia de Hixing para la iglesia es evidente que el equipo que pueda hacer la primera contribución en este viaje tendrá un impacto posterior en sus diversos departamentos incluso en manos de la iglesia el reseter es un arma de alto nivel cada una de las cuales tiene la capacidad de barrer un planeta sin ayuda en este momento las cuatro partes están todas afuera y a sus ojos Hixing ya está en sus bolsillos y ya pueden abrir champán temprano en el medio tiempo aunque los vengadores y las armas de la legión que portaban apenas podían luchar no pudieron detener el poder del reiniciador por lo tanto a sus ojos el oponente en esta batalla ya no son los residentes de la estrella polar de la tierra sino los compañeros de equipo del mismo equipo en este momento el oficial estaba secretamente feliz todos sabemos que estos superhéroes son la principal fuerza de resistencia de la estrella polar de la tierra antes de la expedición los superiores dijeron que quien capturara el mayor número de estos extraños forasteros sería el primero el oficial ahora está muy agradecido de que se movieron más rápido y rompieron primero en la atmósfera y atrajeron a los vengadores para enfrentarlos de frente si ganan los vengadores aquí de una sola vez el crédito definitivamente será mayor que el de los otros tres equipos lo que será de gran beneficio para el desarrollo posterior de su departamento y al principio estos superhéroes tenían alguna habilidad para lidiar con eso y era un poco problemático pero ahora parecen ser obviamente débiles con el paso del tiempo en comparación con el principio varias personas obviamente atacaron menos y bloquearon más desde el bombardeo de varios movimientos grandes gradualmente cambiaron a esquivar y defenderse todos en los reiniciadores sintieron una explosión de alegría cuando encontraron este cambio simplemente sintieron que no había necesidad de pensar en eso debe ser porque habían perdido demasiadas habilidades antes y ahora están al final de sus batallas lo que también significa que no están lejos de la victoria por lo que dieron con todo la habilidad del reiniciador está completamente activada y la potencia de fuego de varias armas se aplasta constantemente tratando de derribar a varias personas de una sola vez lo antes posible pero absolutamente nadie pensó que la razón por la cual la otra parte parecía ser débil era completamente porque el operador detrás de escena se había ido su oponente ha pasado de ser un rey a una máquina humana y es natural sentir que hay una gran diferencia esta no es una buena noticia para ellos al ver que nuestro lado ha tomado la ventaja general justo cuando estábamos a punto de avanzar con todas nuestras fuerzas un explorador dentro del reiniciador exclamó de repente señor algo se acerca desde el suroeste y la velocidad es ridículamente rápida antes de que el oficial pudiera hablar los reiniciadores ya habían atacado automáticamente de hecho debe haber sido demasiado tarde para que el manual diera la orden mucho trabajo para armas como esta depende de que el sistema se complete automáticamente y varios cañones apuntan a un lugar determinado fuera del cielo o al mismo tiempo y lo golpean con fuerza absolutamente más allá del alcance visual el sistema de detección de crisis del reseter cubre casi la mitad del planeta envuelto en la creciente energía de la luz púrpura el extraño proyectil se disparó en una bala de cañón golpeando claramente el objetivo en la pantalla del radar aerotransportado entonces hubo una explosión una explosión ensordecedora como estallidos de truenos sordos que venían de algún lugar fuera del cielo al momento siguiente todo el reseteador tembló el enorme mecha a cientos de metros de distancia sufrió un impacto inimaginable y aterrador y la integridad del escudo se eliminó instantáneamente del 40% el mecha cayó al suelo con un golpe a cuatro patas y se abrió un gran agujero en el suelo el polvo se elevó violentamente y el sitio se hundió con la explosión continua start with batman ball 2 chapter 402 2000 rings más allá de la estrella polar de la tierra una nave nodriza extraterrestre señor nuestro reiniciador fue eliminado el soldado a cargo de monitorear estaba un poco vacilante con una expresión extraña en su rostro vaya el capitán asintió levemente levemente insatisfecho con la vacilante respuesta del hombre ya han recibido información de que hay un grupo de fuerzas desconocidas en la estrella polar de la tierra y no tienen que sorprender mucho si la otra parte tiene los medios para lidiar con los reseteadores mire este monitor acaba de hacer estallar a la persona que restableció la estación y estaba tan asustado lo cual es realmente raro y vergonzoso un pensamiento pasó por la mente del capitán después de que termine esta batalla la fuerza principal en el barco definitivamente tendrá muchas oportunidades pero esta persona no necesita ser promovida solo necesita que le den un trabajo inactivo pero en este momento durante la guerra mantuvo la calma y preguntó con calma no se asuste todo está dentro del plan ¿cuánta integridad hay para los tres restantes? el soldadito levantó la cabeza lentamente con una cara amarga informe señor cuatro reiniciadores todo el ejército ha sido aniquilado el capitán casi escupió un bocado de sangre vieja con una mirada de sorpresa en su rostro ¿cómo? de acuerdo con su pensamiento incluso si el oponente puede ganar un reinicio debe jugar todas sus cartas y hacer todo lo posible y pagar un alto precio para ganar apenas pero los cuatro estaban allí hace un momento entonces ¿por qué se fueron en un abrir y cerrar de ojos? con esta habilidad ¿jugaste con nosotros antes? ¿qué arma? es una persona antes de que pudiera preguntar alguien más gritó una persona eliminó todos los reseteadores en un instante ahora viene hacia nosotros la mente del capitán pareció estar bloqueada por un lado por un momento y no podía entender lo que decía ¿cómo puede una persona matar a sus cuatro reiniciadores en cuatro partes separadas en un instante y luego correr hacia él desde miles de kilómetros de distancia? pero como capitán lo más importante para él es ser decisivo aunque no puede entender la situación no debe esperar a la muerte todo el barco contraataca se emitió la orden e innumerables estrellas se iluminaron en la galaxia son acorazados todos los cuales son armas poderosas con capacidades de combate interestelar que cruzan la galaxia el tercer lote de naves de guerra acababa de llegar hacía unos minutos y ya habían abierto silenciosamente el cerco alrededor de la estrella polar de la tierra es solo que descubrieron que el sistema de radar de la torre de vigilancia es poderoso y los expertos que lo acompañaban especularon que el buque de guerra no podría evitar el ojo de la torre de vigilancia por lo que ordenaron temporalmente que la flota se alejara fuera del cerco rodeado por un gran vacío mirando al planeta azul agua no irrumpieron en el área de vigilancia y no hubo movimiento pero el enemigo parecía haberlos descubierto esto hizo que los expertos y los capitanes se sorprendieran un poco no esperaban que el enemigo tuviera métodos de detección que no pudieran descifrar eso es correcto e incorrecto no existía antes pero estaba allí en el momento en que superman lo envió chuchén tardó un tiempo en limpiar los cuatro reseteadores y abrió el sistema de percepción de superman para escanear un área grande centrada en la estrella polar de la tierra no le tomó mucho tiempo descubrir esta flota y llevó a superman a un alboroto en este momento está en la perspectiva de superman y ha dejado atrás a la estrella de la tierra con todo su poder incluso a través de la pantalla puede sentir este maravilloso toque todo lo que se muestra en la pantalla parece estar desacelerado y cada cuadro de la escena a ultra alta velocidad no puede escapar de sus ojos bajo el estado acelerado el espacio cósmico que está casi prohibido para los seres humanos se convirtió en una gran distancia frente a él y superman voló al frente en sólo un momento viernes chuche no pudo evitar sonreír mientras miraba la hermosa alineación de naves de guerra interestelares con formas extrañas la voz cayó y antes de que pudiera responder superman se convirtió en una ráfaga de viento y corrió hacia la formación las armas con casco respondieron a él pero no había mucho que pudieran hacer una es porque es muy rápido la velocidad puede convertir una gran pieza del sistema de armas en una pizarra en blanco aunque el poder tecnológico del nivel de los buques de guerra de la iglesia no es como el de la estrella polar todo el sistema de armas es completamente impotente contra la alta velocidad pero es cierto que muchas armas poderosas serán restringidas porque el enemigo es demasiado rápido y este enemigo realmente se está acercando a una situación escandalosa de acuerdo con los cálculos de la computadora de la nave principal se estima que es comparable a la velocidad de sus acorazados espaciales navegando a toda velocidad ¿qué tipo de concepto aterrador es una criatura humanoide con la velocidad máxima de una nave de guerra estelar? pero el piansen no solo es rápido sino también duro la computadora de la nave principal tampoco puede capturarlo por lo que solo puede estimar la trayectoria del enemigo por extrapolación y predicción de hecho no es tan difícil porque la trayectoria del oponente es obviamente una línea recta no importa qué tipo de explosión de misil ligero del sistema de intercepción automática los golpeó a todos con una cabeza de hierro recta la imagen residual roja y azul atravesó el universo negro como el carbón y se estrelló contra la nave en la esquina de la formación como un pequeño clavo indestructible perforó tenazmente se deslizó a una velocidad sin precedentes atravesó todos los obstáculos hasta el final y salió directamente de la cola al momento siguiente una masa roja se extendió rápidamente alrededor de un punto del acorazado todo el enorme acorazado se quemó en un hierro candente en el universo oscuro y frío e inmediatamente explotó en una bola de fuego con una explosión superman salió corriendo del acorazado hizo un extraño giren y siguió acelerando hacia el segundo acorazado el acorazado ya había activado la capa exterior protectora y el escudo que era lo suficientemente fuerte como para resistir los cañones principales interestelares envolvía toda la nave pero aún fue en vano superman pasó como un transbordador volador chocando desde el lado este y penetrando desde el lado este el escudo no tuvo efecto sobre él como un lago de papel penetró dentro y fuera y el acorazado explotó en un abrir y cerrar de ojos hasta el momento en que ocurrió la explosión el escudo estaba incluso intacto desde el exterior de hecho no es que superman tenga la capacidad de atravesar paredes similar a flash ni es que sus escudos protectores sean demasiado delgados es solo que este escudo está hecho para la guerra interestelar y necesita encerrar a todos los acorazados gigantes con una longitud de cientos de millas aunque la intensidad de la energía es alta la cobertura cubre toda la nave y cada parte de ella es igual en fuerza para el acorazado baile el tamaño de superman es demasiado pequeño como una aguja de bordar hecha de acero fino pero esta aguja tiene un golpe que puede igualar el poder del arma principal lo que hace que la defensa del oponente sea tan insoportable con un solo golpe los soldados en el barco de la iglesia nunca han luchado contra un oponente tan poderoso y maravilloso no solo el diseño del arma sino todos los ejercicios tácticos militares anteriores son inútiles en poco tiempo los buques de guerra de kung fu bombardearon siete u ocho barcos seguidos y parecía haber un fantasma cósmico invisible flotando y barriendo la formación antes de que vinieran los miembros de la iglesia pensaban que el viaje era seguro y de vez en cuando algunos prudentes sintieron que se necesitarían muchas manos y pies para pasar por una dura lucha pero nadie pensó en la posibilidad de perder es aún más imposible para cualquiera imaginar que su flota invencible con munición real fue masacrada por una sola unidad de soldados todo el barco estaba conmocionado e incluso el capitán más experimentado estaba sediento y perdido en la cabeza start with batman ball 2 chapter 403 bisop el trigésimo acorazado se convirtió en una bola de fuego en medio de los gritos y superman salió corriendo ajustó su dirección y continuó apuntando al próximo barco era tan rápido que era invisible y era como una aguja de bordar moribunda frente a innumerables acorazados todos lo miraban volar entre las formaciones de acorazados pero todos estaban indefensos lo que es aún más aterrador es que esta serie de golpes devastadores provino de daño físico de puños no es un arma poderosa o de alta tecnología sino un método que subierte por completo su comprensión de la guerra espacial y los hace inimaginables en sus sueños un lunático encapuchado que agita los puños qué tipo de sueño escándaloso soñaría con una imagen tan extraña pero no duró para siempre superman salió disparado del fuego apuntó al próximo acorazado y salió volando a toda velocidad pero esta vez no entró y salió tan fácilmente como antes su puño pareció golpear algo que no existía en el vacío haciendo un sonido nítido como el de un cristal rompiéndose se rompió con un sonido metálico se hizo añicos como un espejo imágenes residuales rojas y azules volaron a través de los escombros voladores y luego salieron volando desde el otro lado del espejo cuando miró hacia atrás el buque de guerra al que apuntaba ahora parecía estar detrás de él y su apariencia aún estaba ilesa hubo un repentino silencio a su alrededor esta descripción parece darse por sentada después de todo esto está en el universo según el sentido común no existe un medio a través del cual se pueda transmitir el sonido pero debes saber que lo que chuchen está reemplazando ahora es la perspectiva de un super hombre y todo el conjunto de sistemas sensoriales desde esta perspectiva no se puede medir con el sentido común aunque estaba en el universo silencioso hasta ahora no estaba nada tranquilo en sus oídos podía escuchar las voces de las personas en cada nave el zumbido de la energía mecánica el aviso cuando el arma estaba bloqueada en su cuerpo e incluso el sonido de la estrella polar de la tierra por supuesto superman filtrará automáticamente los mensajes recibidos en un corto periodo de tiempo por lo que lo que escucha chuchen aún es muy limitado de lo contrario ciertamente no podría soportar la gran cantidad de información que tiene superman solo cuando enciende por completo el modo supersensorial y se fija en un área específica superman capturará y mostrará toda la información de sonido y luz en esa dirección frente a él pero ahora no hay nada no podía escuchar la voz del acorazado ni podía escuchar la de la estrella polar de la tierra de repente apareció una voz una estructura mecánica emergió en el vacío ensamblada pieza por pieza la estructura inicial es como dos colas largas que giran en espiral a lo largo de dos arcos circulares opuestos y luego se alargan rápidamente líneas de metal comenzaron a aparecer en el aire seguidas de láminas de metal formando una estructura similar a una película partes de varias formas comenzaron a emerger en todas direcciones incluidas pequeñas esferas líneas entrelazadas películas delgadas y placas de acero flotando y volando por todo el cielo en un instante el universo pareció dividirse por estas extrañas armas flotantes la galaxia en cada pieza se reflejaba entre sí y las estrellas giraban y bailaban como un caleidoscopio reflejándose entre sí el resto de la iglesia llena de gente en el barco prorumpió en vítores como si se estuvieran muriendo cuando se estaban muriendo era su propio obispo se dice que el obispo es la primera persona que fundó la iglesia de la civilización más fuerte en la época en que se destruyó la civilización había sido un científico no tan fuerte como los guerreros tampoco tiene talento para desarrollar habilidades no sólo no logró despertar ninguna habilidad su cuerpo es incluso más débil que la gente común pero abandonó su frágil cuerpo y encontró una nueva forma de ser en pocas palabras se deshizo de los grilletes de su cuerpo y logró la autoascensión confiando en la tecnología nadie sabe su nombre pasado y nadie sabe cómo era antes porque esto es lo que hizo todo lo posible por olvidar nadie se atrevió a mencionarlo y nadie lo recordaría después de mucho tiempo ahora es un autoproclamado dios de la tecnología y reacción de cambio dimensional dijo friday alguien usó algún tipo de tecnología de manipulación dimensional para atrapar a superman en el medio pero puede superman salir los cálculos predictivos muestran que sólo necesita volar lo suficientemente rápido viernes hizo una pausa o puedes considerar derribarlo porque el instigador debería estar allí no hace falta decir que chuchen ya había activado el sistema supersensorial el efecto de la imagen sigue siendo similar a la detección de araña y el modo detective pero los sentidos de superman no son tan simples los transeúntes que no conocen a superman probablemente saben que superman tiene clarividencia y oídos probablemente porque puede ver muy lejos y ver a través y puede escuchar en todas direcciones pero eso es en realidad demasiado amplio para decirlo los sentidos de superman son casi omnipotentes puede ver cosas a nivel microscópico y puede ver el espectro de cualquier longitud de onda hay muy pocas cosas en el universo que sus ojos no pueden ver con una mirada superman automáticamente marcó un punto rojo en un lugar vacío un objeto irregular envuelto capa por capa detrás de varios dispositivos metálicos es transparente e invisible como si no existiera pero aún así es difícil escapar de los ojos de superman ese es el obispo mismo auge el círculo de aire transparente explotó detrás de superman y las imágenes residuales rojas y azules fueron expulsadas en esa dirección casi sin previo aviso en el segundo siguiente el golpe pesado y el objeto desconocido chocaron repentinamente en el vacío y una onda de choque aterradora explotó en este espacio superman dio la vuelta dos veces y se estabilizó en el aire chucheng se quedó atónito por un momento no esperaba que la otra parte reaccionara como si estuviera bajo el ataque de super velocidad de superman y dio un contraataque tan poderoso incluso bloqueado por el golpe de superman mientras estaba sorprendido el obispo estaba aún más sorprendido innumerables partes bailaron a su alrededor y cambiaron de forma abriendo rápidamente la distancia con superman ni siquiera esperaba que este hombre extraño pudiera ver a través de él de un vistazo vamos y pruébalo y el contraataque que desató hace un momento es la única arma mortal en el mundo aunque es invisible e invisible es suficiente para penetrar un planeta desde el pecho hasta la espalda pero el hombrecito azul se dio la vuelta y se lo comió como diablos sigue siendo humano chucheng no lo dejaría retirarse a voluntad superman pisó fuerte y explotó de nuevo con un estallido dirigiéndose directamente hacia el propio obispo el flujo de aire se balanceaba www punto punto como un grupo de objetos invisibles explotó en la dirección de su vuelo y el impulso fue extremadamente feroz esta cosa llegó muy rápido sin dejar rastro y lo tomó por sorpresa en este momento pero esta vez chucheng ya estaba preparado y con un solo movimiento superman lanzó dos voleas para evitarlo y el cañón de aire invisible hizo volar su capa los objetos flotantes a su alrededor cambiaron rápidamente convirtiéndose en varias armas para bloquearlo cada disparo está compuesto de sustancias que no existen en el universo el máximo rendimiento y la mayor dureza pero no tiene sentido frente al enemigo frente a ti superman ignoró la obstrucción en el camino y chocó directamente hacia él dos trozos de metal se condensaron en un objeto extraño bajo los pies del obispo explotaron con un estruendo y el retroceso lo empujó hacia atrás a una velocidad increíble pero superman fue aún más rápido y en un abrir y cerrar de ojos ya lo había alcanzado a una velocidad aún más increíble y lo agarró con cinco dedos el obispo retrocedió a mitad de camino como si no hubiera forma de esquivar una luz de estrella brilló frente a su pecho superman aceleró para alcanzarlo y abofeteó la luz de las estrellas con un movimiento de su palma en un instante todo fue destruido era un grano de antimateria Star Tweet Batman Ball 2 Chapter 404 la antimateria también es un visitante frecuente en las obras de ciencia ficción unas pocas décimas de gramo de antimateria pueden acabar con una ciudad y el poder estallado por esta partícula de antimateria armada es aún más inimaginable en un instante todo el campo fue aniquilado por explosiones y llamas por un momento parecía que ningún ser vivo debería poder sobrevivir en este campo destrozado por las llamas la sombra roja y azul atravesó de nuevo es imparable como una lanza en la mitología que está destinada a dar en el blanco una vez que se suelta de la mano no puede ser interrumpida ni bloqueada el obispo miró impotente como la sombra brilló frente a él y golpeó ese puño inigualable en un instante una onda azul claro recorrió el cuerpo del obispo y después de un breve momento el puño de Superman lo siguió el golpe pesado aterrizó pero no hubo un golpe devastador que debería haber sido sino un golpe muy leve el efecto visual de este golpe fue aún más extraño que el efecto de sonido vi que el golpe de Superman pareció caer primero en el agua y el poder divino de decenas de miles de toneladas pareció desaparecer sin dejar rastro luego hubo una fuerza de rebote más extraña que parecía provenir del obispo que fue golpeado y regresó a Superman pero eso no es una fuerza en el sentido físico aunque regresó con gran ímpetu no hizo temblar el suelo en cambio supera a Superman en 7 u 8 no es el tipo de separación de desmembramiento sino más bien la separación de la técnica de múltiples clones de sombras la fuerza extraña se vertió en él y Superman retrocedió dos pasos tambaleándose y 7 u 8 clones aparecieron detrás de él cada uniforme e imagen es diferente e incluso el estilo de pintura es diferente cuando se mira de cerca algunos uniformes son de color azul oscuro algunos son de color azul claro algunos tienen un fondo negro en el pecho algunos son rojos y algunos tienen una S dorada impresa en la capa detrás de ellos cada uno es un Superman de un periodo diferente en una línea de tiempo diferente pero el efecto duró poco 7 u 8 superhombres se separaron del cuerpo durante medio segundo y rápidamente se fusionaron en uno y volvieron al superhombre original vamos y pruébalo Chuchen estaba un poco confundido y no entendía que trucos estaba haciendo la otra parte pero el obispo estaba aún más confundido y una voz temblorosa salió de ese cuerpo irregular y extraño que demonios eres esa es la onda espacio-temporal un arma que manipula el tiempo y ni siquiera la iglesia la ha dominado con destreza en el universo de hoy sólo el obispo tiene tal poder al menos eso cree él dispuso las armas del espacio-tiempo en una forma similar a la antiarmadura cuanto más fuerte golpee el oponente más fuerte será la reacción del tiempo al final el enemigo se perderá en su propio tiempo y espacio e incluso será despedazado pero en ese momento justo ahora el efecto del gran hombre azul frente a él después de ser golpeado y el tiempo que sintió de él cómo el tiempo y el espacio de alguien pueden ser tan caóticos su pasado se sentía como si una persona viviera varias vidas completamente diferentes al mismo tiempo como si una historia plausible se repitiera una y otra vez y finalmente se superpusiera para hacer que el tiempo y el espacio acumulados en esta persona fueran intrincados e inextricables en el momento de la distracción superman extendió cinco dedos y su mano cayó sobre el obispo empujó sus brazos con fuerza y ese pequeño cuerpo fue aplastado de inmediato con un crujido pero se convirtió en puntos de luz azul y se disipó de inmediato más puntos de luz se juntaron alrededor y uno por uno más imágenes de obispos fueron transformadas el mar de metal a su alrededor también comenzó a cambiar y ondular transformándose en más armas ¿qué tipo de truco es esta vez? ¿clonar? chuchén frunció el ceño analizando los sentidos sobre humanos deberían ser capaces de encontrar el cuerpo principal pero viernes hizo una pausa los cálculos han dado como resultado un plan mejor señor ¿qué? la lucha continua ha hecho que tu barra de experiencia alcance el valor crítico ella dijo esta persona parece ser el líder del enemigo y hay un sinfín de trucos incluso si descifra este truco probablemente tenga otros medios entonces si dejamos eso solo quita las otras experiencias primero puedes actualizar los ojos de chuchén se iluminaron después de la actualización tal vez puedas use eso si señor depende de usted si quiere ciertamente hay un dicho que dice que no tiene sentido no usarlo cuando se debe usar ahora es el último momento por lo que no hay razón para ocultarlo mirando el indicador de experiencia que había llegado a la cima chuchén inmediatamente cambió sus tácticas superman pen de repente se elevó hacia el cielo de repente abandonó su objetivo y arrojó al obispo y voló hacia arriba el obispo se sorprendió no esperaba que el oponente se retirara y retrocediera bajo una fuerza tan fuerte e inmediatamente ordenó todo tipo de armas para interceptar pero tal aturdimiento ya ha perdido la oportunidad la velocidad sobrehumana atravesó el umbral en un instante como un cañón de agua azul que atraviesa las burbujas y sale volando del campo al momento siguiente imágenes secundarias pasaron a través de un acorazado una enorme bola de fuego envolvió todo el cuerpo del acorazado y el gigante se quemó y se desintegró hay mucha experiencia en un acorazado espacial en cientos de millas y pertenece al máximo nivel de lujo en el paquete de experiencia móvil hasta el momento pero incluso si se pierde una cantidad tan grande de experiencia el indicador de experiencia que parece haber llegado a la cima todavía está inmóvil como si no hubiera movimiento pero no importa la ventaja de la batalla de hoy es que la experiencia está en todas partes si uno falla dos barcos serán desmantelados y dos barcos serán desmantelados si dos barcos fallan la formación del acorazado ya estaba en desorden al ver que incluso el invencible obispo no podía limpiar a la congregación que vestía calzoncillos y colgaba del exterior estaban aún más desconsolados y huyeron en diferentes direcciones mientras disparaban simbólicamente para resistir después de perseguir y destruir el sexto acorazado consecutivo la barra de experiencia que había estado estancada en el límite durante mucho tiempo finalmente se movió la actualización tan esperada es también la más crítica hasta el momento justo ahora chucheng derrochó todos sus ahorros en el grupo de niveles www.com y fumó un total de cuatro ráfagas entre ellos superman salió en la tercera ronda pensé que era una explosión de carácter pero no esperaba que fuera solo una garantía el próximo cuarto problema es el héroe que realmente tiene una brecha histórica con sus héroes hasta el momento y ha realizado completamente su objetivo invencible se puede decir que la razón por la que otros héroes están en el grupo de niveles se puede ser porque de hecho son de niveles y la razón por la que esta persona pudo realizar el envío puede deberse a que el límite superior de la piscina es solo el nivel de ese incluso porque su habilidad es demasiado poderosa y omnipotente ha alcanzado el estado de ser omnipotente a voluntad por lo que es casi imposible operar con los botones del teclado y el mouse este es el único héroe no operativo que chuchen ha enviado hasta ahora aunque existe en la piscina no puede elegir operar y jugar la única forma es actualizar usando la función de actualización para hacer que el jugador copie la misma habilidad esta es también la sugerencia del viernes es el plan más seguro en la actualidad y también es el objetivo final que persigue chuchen cuando se actualizó la cuenta inmediatamente cambió a superman a la operación automática contuvo la respiración y llegó a la interfaz de actualización y sin dudarlo en el módulo de actualización de habilidades eligió la opción de copiar el conjunto completo de habilidades del héroe específico obtenido durante la última actualización al abrir la interfaz del héroe seleccionó la plantilla que quería copiar sin dudarlo doctor manhattan start with batman ball 2 chapter 405 that's right otra actualización y posiblemente la actualización final este es el estado más alto que ha alcanzado chuchen y también es una nueva versión del bote que nunca antes había sentido el conjunto completo de habilidades y equipos del doctor manhattan se puede activar independientemente de si es activo o pasivo chuchen cerró los ojos por un momento e instantáneamente sintió que todo su cuerpo renacía cuando volvió a abrir los ojos la piel de todo su cuerpo se había vuelto de ese peculiar azul tenue y sus ojos también se habían vuelto blancos por supuesto el doctor manhattan es conocido como el big blue se dice que después de convertirse en un dios ya no está atado a los conceptos mortales y a menudo corre desnudo para realizar artes escénicas sobrehumanas a gran escala esto fue un poco indecente por lo que chuchen no aprendió de sus predecesores a este respecto pero realmente se siente completamente diferente es diferente de cada actualización anterior en el pasado la mejora era como llenar todo el cuerpo con fuerza al instante y en el momento en que se equiparon las habilidades era obvio que el cuerpo parecía ser un poco más fuerte pero esta vez es diferente en el momento en que obtuvo el poder más fuerte de la historia lo que sintió no fue fuerza sino una epifanía como una iluminación repentina era como si su visión hubiera sido muy borrosa y su boca nariz y oídos estuvieran bloqueados hasta ahora pero ahora finalmente estaba claro por primera vez en su vida no debería ser la primera vez en dos vidas podía sentir claramente su lugar en el mundo y el funcionamiento de todo en el universo incluso la perspectiva de superman se siente diferente ser un super hombre ya es un salto divino en comparación con los humanos puede ver todo y escuchar todo y puede ver la composición de todo en el mundo desde el nivel microscópico muchas cosas que son misteriosas e incomprensibles en el campo científico moderno de la visión no tienen ningún secreto a sus ojos desnudos tal perspectiva es lo suficientemente mágica y ha hecho que superman casi viva en una dimensión diferente a la de la gente común pero la maravilla del sentido físico del doctor manhattan es aún más indescriptible hay que compararlo con superman es decir no solo ve a través de todo sino que lo siente personalmente interviene en persona e incluso lo controla todo así es significa poder controlar todo en el universo doctor manhattan es casi el techo de fuerza en las películas de superhéroes que se han llevado a la pantalla en la película sus habilidades incluyen entre otras predecir el futuro comprender el tiempo desintegrar o crear cualquier sustancia a nivel microscópico crear y borrar de la nada manipular el tiempo y el espacio controlar y reescribir pensamientos vamos y pruébalo en resumen básicamente omnipotente e incluso entre las habilidades que ha mostrado el límite superior de cada una de sus habilidades es completamente desconocido es muy obvio que solo usó la punta del iceberg cuando hizo cualquier acción en la película y ni siquiera sabía cuán poderosa era toda su fuerza y en el seguimiento muchos años después del final de la historia de watchman el doctor manhattan a quien no se había visto en muchos años en la nueva publicación de dc donsdive vuelve a estar en línea la actuación del médico que llegó al universo principal de dc se ha vuelto más escandalosa que antes viajar a través del multiverso y modificar la línea de tiempo es como jugar incluso muchos personajes antiguos clásicos incluido el green lantern original han sido tomados por él en el nivel de origen borrado directamente de la historia me temo que será difícil para mí ayudarlo mucho en la batalla que se avecina señor al ver la nueva postura de chuchén el viernes dijo después de un momento de silencio las habilidades del doctor manhattan están más allá de mis cálculos ella es solo una pobre secretaria de iron man después de todo no te preocupes solo espera aquí volveré tan pronto como me vaya chuchén respiró hondo esta fue la primera vez que el comandante tuvo que abandonar el manantial e ir a la batalla en persona es justo el momento en que el pensamiento viene a la mente roto la escena cambió y ya había llegado al cielo estrellado rodeado de barcos de guerra ruinas quemadas y partes de armas flotan como un túmulo funerario silencioso chuchén se sorprendió al darse cuenta de que aunque era la primera vez que desarrollaba su habilidad era casi instintiva las habilidades del equipo no solo copian las habilidades de chao ying tal como son sino que incluso la experiencia del héroe en el uso de varias habilidades y el uso desarrollado se copian por lo tanto no necesita explorar lentamente varias habilidades complejas como un novato que practica en una escuela de manejo sino que es casi equivalente al omnipotente doctor manhattan en persona la movilización de varias habilidades es solo instintiva para él y es más natural y más fácil que la respiración de la gente común lo que se acaba de activar es la transferencia cuántica de habilidad más básica doctor manhattan ha podido aparecer en cualquier parte del universo sin un cd en la película e incluso sabía en domes die ve que incluso fuera del multiverso no hay problema y una vez activado chucheng se dio cuenta de que lo que usaba inconscientemente no era tan simple como un destello en el sentido tradicional simplemente parecía haber movido el universo entero inconscientemente de hecho no es el yo el que se mueve sino el universo entero en pocas palabras él mismo nos movió en absoluto pero fue como si girara un dial llamado el universo el dial giró las estrellas movieron y la ubicación de la batalla en el espacio fue captada fácilmente por él y se puso de pie por lo que a los demás les pareció que se había teletransportado incluso el propio chucheng que conocía el escenario se sorprendió un poco por este poder aterrador por un momento era como si cada respiración que tomaba el más mínimo movimiento no incluso un solo pensamiento al azar en su mente podía poner el mundo patas arriba por supuesto era imposible que la otra parte se diera cuenta de qué tipo de operación asombrosa estaba involucrada en este destello y mucho menos de la gravedad del problema reaccionaron bastante rápido en el momento en que se dieron cuenta de la aparición de un nuevo objetivo una abrumadora potencia de fuego barrió desde todos lados también es el resto de este gente la que ya le tiene miedo a superman un objetivo escurridizo pero invencible lanzando hasta ahora básicamente toda la nave está en un estado de invencibilidad y todos los sistemas de armas están en alerta máxima independientemente de si son útiles o no en el momento en que Chu Chen brilló se activaron una docena de armas y todo tipo de armas corrieron hacia él todo el cielo estrellado se iluminó instantáneamente en colores coloridos y todo tipo de potencia de fuego interestelar inimaginable se entrelazó en una sola pieza Chu Chen nunca había visto la mayoría de las armas pero no fue un gran problema ya no necesita percibir las cosas a partir de los fenómenos cada rayo de energía cada pizca de fuerza contiene el torrente de elementos la vibración de las partículas la liberación de calor la acción de la energía todo nunca había estado tan claro a los ojos de Chu Chen la tecnología es algo en constante cambio no importa cuán cambiantes y sofisticadas sean las armas aún no pueden escapar de los grilletes de las leyes básicas o debería decir www.w.com no se han desarrollado hasta el punto en que incluso las leyes pueden ser subvertidas no es sin razón que algunas personas digan que el fin de la tecnología es la teología al final de la ciencia y la tecnología tal vez incluso las reglas básicas de la creación e incluso la existencia de todas las cosas puedan ser reescritas creadas y destruidas el tiempo invertido y el espacio subvertido el obispo se llama a sí mismo el dios de la ciencia y la tecnología porque cree haber llegado a este nivel pero estaba equivocado eso es porque aún no conoce al doctor Manhattan Chu Chen extendió su mano todo le disparó la potencia de fuego que parecía llenar incluso el cielo estrellado ya fuera energía munición real o fuerza invisible todo se detuvo por un instante todos los ojos se abrieron al máximo esta es una escena absolutamente imposible y los expertos alienígenas en varios campos en todas las naves están locos durante un tiempo no pudieron contar cuántos teoremas científicos habían resumido hasta ahora en esta escena que estaba lejos del espectro interestelar los humanos divinos que exudaban una tenue luz azul parecían estar diciéndoles en silencio a través de sus acciones la llamada ciencia es crear teoremas por uno mismo le dije a apple que subiera y nunca se atrevería a bajar así se llama la ciencia es una pena que los científicos en el manicomio no puedan entrevistarse y comunicarse con el grupo de expertos de la iglesia de lo contrario definitivamente se darían palmadas en los muslos en este momento dijo kiki así es como se siente start with batman ball 2 chapter 406 en ending cualquier forma de ataque cualquier tecnología ley o ley no funcionará y cualquier habilidad será eliminada el débil cuerpo del ser humano flotando en el universo parece ser una barrera infranqueable él puede hacer desaparecer cualquier energía y cualquier cosa en un solo pensamiento como podría tener los medios para dañar tal existencia chuchen levantó lentamente la mano con la palma hacia afuera apuntando a un barco de guerra en el extremo izquierdo fuera del límite de su campo de visión luego agitó los brazos suavemente un balanceo aleatorio es como un pintor que agita un bolígrafo enorme en un gran pergamino pero tal barrido casual parecía provenir de la prohibición irresistible de dios luego bajo los ojos de todos el acorazado en el extremo izquierdo desde la cubierta exterior hasta el armamento la artillería pesada y la cabina en la cubierta cada pieza de placa de hierro y cada parte comenzó a colapsar desintegrarse hasta que desapareció por completo luego vino el segundo tercero cuarto a lo largo de la dirección de sus brazos ondulantes los acorazados se desintegraron y desaparecieron uno tras otro en este momento cualquier tecnología de punta es tan pálida y cualquier sistema de defensa de armas es inútil la tecnología más avanzada de la iglesia y el armamento más poderoso parecen pálidos y ridículos frente a esta voluntad suprema como si el cielo la tierra y el cielo estrellado fueran su lienzo un borrador mágico barrió suavemente y todo se volvió ilusorio bajo ese roce lo único que podría ser un consuelo para los invasores es que no pueden sentir nada es como si fueran pequeños caracteres en el programa llamado mundo fácilmente borrados por la tecla super con un poder sin igual sin dolor sin molestias sin sentir nada era literalmente como ser borrado del mundo como si nunca hubieran existido en primer lugar no hay nada que puedan hacer al enfrentarse a superman estaban aterrorizados pero aún así lucharon duro algunas personas intentaron retirarse y escapar y trataron de hacer que el acorazado huyera a toda velocidad en diferentes direcciones para evitar la persecución pero enfrentar esto nada puede hacerse tenían el presentimiento de que incluso si corrían hasta los confines de la tierra y se encogían hasta la esquina del límite del universo la otra parte aún podría aplastarlos en pedazos en el próximo segundo no o el concepto de distancia espacial incluso la distancia a través de todo el universo realmente tiene sentido para este monstruo nadie sabrá nunca la respuesta en un instante la flota desapareció con una eficiencia que ni siquiera superman podía imaginar fue como si explotaran espontáneamente en fuegos artificiales silenciosos en el cielo estrellado e incluso las partes más pequeñas de la unidad se aplastaron y se convirtieron en polvo cósmico durante el periodo el obispo también hizo todo lo posible usó casi todas las armas en su poder esa fue casi la cristalización final de la tecnología de la iglesia lo que podía controlar y lo que no podía controlar fue desechado pero sabía que era inútil así como sabía lo que venía de hecho lo supo en el momento en que vio aparecer a chuchen en persona estaban condenados tal vez condenados en primer lugar porque ese es el objetivo final que persiguen y es la última forma de tecnología en los sueños no limitado por armas no atado por herramientas puede transformar todo a su gusto e incluso tener la verdad en sus manos así es como debería verse el llamado dios de la tecnología no, no está bien no estoy seguro todavía con un destello de ojos el obispo tomó la decisión final de su larga y colorida vida él mismo se inmoló la ola espacio temporal una tecnología que ni siquiera la iglesia ha dominado por completo es también su arma definitiva el tiempo usar la ley como arma es el fin último que persiguen en este punto de la guerra el obispo ya no tenía ningún deseo de ganar ni tenía ninguna ambición de conquistar sólo quería ver dónde estaba el límite de poder quería ver si este hombre frente a él un hombre que parecía haber alcanzado el reino de sus sueños podía superar las dificultades que su iglesia no pudo superar así que esta vez no lo controló y no fue un movimiento agresivo la onda espacio temporal explotó con toda su fuerza sin objetivo ni dirección simplemente bombardeó el campo de la forma más brutal por supuesto Chu Chen quien lleva la peor parte fue absorbido de inmediato por ese remolino en el primer momento sintió como si su cuerpo fuera arrojado a un fuerte torrente y una fuerza aterradora lo arrastró involuntariamente hacia el centro girando violentamente en la corriente en un instante apareció la imagen como si la escena con una capa de filtro extraño cambiara a la velocidad de la luz vio el templo en el mundo de las estrellas en el cielo estrellado mira a Green Lantern pelear y hacer un alboroto entre hordas de alienígenas al ver las islas flotantes que se dirigían hacia la estrella polar la legión liderada por los vengadores luchó ferozmente con los Cantel después de un rato recordó que parecía estar sacando a la abogada Madepatrulla después de un tiempo Iron Man parece tener una conferencia de prensa que hacer pero antes de que pueda hacer un movimiento se ha convertido en Batman y aterriza entre los gánsteres el caballero oscuro golpeó y pateó caminando a través de la oscuridad como un duque vampiro elegante y los gánsteres se dieron la vuelta y se tumbaron en el suelo no, ese no es él se sentó allí todo el tiempo esa habitación esa computadora ese tercio de acre de tierra lo es todo para él allí lo experimentó todo y lo logró todo él es Chuchen y viene de otro mundo en un instante volvió a caer en el vórtice el tiempo y el espacio giran el tiempo retrocede y todo vuelve como si volviera al principio sentado en esa silla vio el icono del juego en la computadora por primera vez con emoción movió el cursor e hizo doble clic en el logo esperando que se abriera un nuevo mundo no, eso no está bien eso ya está en el pasado Chuchen caminó en el vacío con un largo río fluyendo bajo sus pies cada gota de agua en el río interminable lleva innumerables imágenes una historia y hay un Chuchen en cada escena tanto Android como Apple están disponibles esos son todos él pero ninguno de ellos es él si no fuera por la autodestrucción de la ola de espacio tiempo de la otra parte Chuchen nunca hubiera imaginado que podría hacer esto después de todo aunque el doctor Manhattan de hecho ha hecho esto no hay una actuación de cámara directa en el trabajo original se encuentra fuera del tiempo y el espacio como un transeúnte pero también como un moldeador siente que el tiempo nunca ha estado tan cerca como ahora se extiende a voluntad y puede tocar cada gota de agua en el tiempo que fluye editar y acelerar a voluntad o agregar y reescribir a voluntad incluso su propia historia incluso si es completamente aniquilado en cada tiempo cada tiempo y espacio no tendrá ningún impacto en él ahora Chuchen una vez más se dio cuenta de que todavía subestimaba las cuatro palabras simples en la descripción de la habilidad del doctor Manhattan omnipotente cerró los ojos suavemente y los volvió a abrir el río del tiempo desaparece y los fragmentos vuelven a su lugar el cielo estrellado estaba tan tranquilo como si nada hubiera pasado el obispo lo miró con paz en los ojos perdí no tiene resentimiento ni falta de voluntad ser derrotado por tal oponente es un honor que ni siquiera pueden imaginar si puedes vislumbrar un reino tan mágico por delante en tu vida ya no te arrepentirás si mueres el dios de la tecnología deberías ser tú al final del discurso su cuerpo se ha vuelto irreal en medio segundo el obispo también se convirtió en un punto de luz estelar y desapareció hasta ahora todo el ejército de la iglesia ha desaparecido por completo no queda ni una sola sombra funcionó colgando solo en el universo ilimitado chuchén miró sus manos que exudaban una tenue luz azul eso es lo que ha estado buscando go alcanzó el nivel completo ahora realmente ha alcanzado el nivel completo o cerca del nivel completo finalmente ha terminado no se trata solo de la crisis que enfrenta la estrella polar de la tierra por primera vez en su vida se sintió aliviado era como si finalmente hubiera llegado a la línea de meta donde había estado dibujando pasteles para mí día y noche y me sentí un poco perdido por un momento pero después de una breve ausencia inmediatamente volvió en sí y sintió algo no no ha terminado todavía no hay una última cosa con la que lidiar hace un día este asunto había sido el mayor peligro oculto en su corazón un problema que trató de evitar pero que tenía la premonición de que al final no podría escapar pero después de sólo un día ya no parece importar parece que el desastre que parece el cielo está cayendo en los ojos de un niño pero parece infantil y ridículo desde la perspectiva de unos pocos años de crecimiento desde la perspectiva de Chucheng hoy todos los problemas que había tenido dolores de cabeza en el pasado eran así señor parece que se acerca una gran cantidad de poderosos cuerpos de energía y se especula que puede ser antes de que terminara el recordatorio del viernes Chucheng interrumpió bueno esos protos de varios reinos estelares parece que el movimiento en la estrella polar de la tierra finalmente ha llamado la atención recuerdo que debemos tratar de evitar ser notados por ellos ¿verdad? Polestar es un planeta fantasmal y por lo que saben hasta ahora la política de este universo puede no ser muy amistosa con Polestar así que esconderse del radar siempre ha sido su política principal ya no no te preocupes Chucheng dijo con calma voy a razonar con ellos un pensamiento un destello Chucheng ha venido ante los dioses no parecían esperar ver a Chucheng en el camino su sorpresa se puede ver en las reacciones de los dioses sin tiroteo sin manos al doctor Manhattan no le gusta la violencia y Chucheng siente que es una persona más civilizada no hay necesidad de recurrir a la violencia cuando la gente puede sentarse y tener una buena conversación como era de esperar la conversación no fue bien al principio Chucheng ya se dio cuenta de que estos tipos son en realidad dioses de las herramientas son como piezas y engranajes en la fábrica cósmica cumplen fielmente sus funciones pero rara vez preguntan por qué y no les importa la tecnología está prohibida y así ha sido desde tiempos inmemoriales a la civilización humana que hasta ahora ha sido concebida en el polo de la tierra no se le permite existir parece una regla de hierro y no hay margen de maniobra pero después de que Chucheng cerró los ojos y se preparó durante dos segundos Taize ya no era tan hierro la máxima habilidad del doctor Manhattan el poder de la conexión la capacidad de crear algo de la nada de crear materia y leyes modifique la configuración la lógica los conceptos y la apariencia del mundo real a voluntad reescriba todo como desee así que a partir de ahora las reglas se han reescrito y se han abierto los grilletes de la tecnología después de una discusión simple y racional los dioses se miraron y finalmente llegaron a un acuerdo decidieron dejar que la estrella Hixing se desarrollara libremente dieron la vuelta y se fueron lo hizo señor se lamentó Friday es increíble es bastante asombroso www.com señor nadie creerá lo que ha hecho no es nada no ser humilde solo decir la verdad el actual Hixing realmente solo sintió que había hecho algo trivial y ordinario y que no había nada que valiera la pena mencionar se dio la vuelta en la oscuridad sin límites cruzó la galaxia y miró el planeta azul en el sistema solar claro claro como una bola de cristal colgando allí en silencio sabía que este tiempo realmente había terminado con todo su arduo trabajo y nivelación día tras día este maratón largo e interminable finalmente marcó el comienzo de la línea de meta perdida hace mucho tiempo no más persecución no más camuflaje con innumerables chalecos ahora puede ir a donde quiera puede ser lo que quiera ahora por fin puede descansar fin del libro start with batman end of this testimonial